¡Buenos días a todos! Bienvenidos a este acta de presentación de la semana de la recerca y del doctorat. Creemos que ha habido cierta confusión en el horario, porque en el cuadro de colores marcaba las nueve y media al inicio de la sesión y después detrás hablaba de las nueve y se hacía la presentación. Así que, bueno, empezamos ya, aunque no esté todo el mundo. Mi nombre es José Fernández Cavia, soy el director del departamento, para aquellos que no me conozcáis, y en primer lugar daros la bienvenida, aunque ya se hizo un acto de bienvenida a los estudiantes de doctorado, pero aquellos que no pudisteis estar, bienvenidos a la Universidad Pompeu Fabra, bienvenidos al departamento de comunicación. Y en este acto voy a hablar yo mismo, que soy el director del departamento, la profesora Gloria Salvador, que es la subdirectora de posgrado y doctorado del departamento y el coordinador del doctorado, el profesor Carlos Escolari. Vamos a ser muy breves, yo solamente quería mandaros un mensaje y pensaba, para resumirlo de alguna manera, en el himno del Liverpool. Al doctor Carlos Escolari le gusta bastante el fútbol y a veces hablamos de fútbol, el himno del Liverpool, you'll never walk alone. El doctorado es una etapa que puede ser muy solitaria, son tres o cuatro años de la vida que uno tiene la sensación de que está trabajando de manera bastante individual. Y el mensaje que os quería yo enviar hoy es precisamente ese, que no vais a caminar solos, que vais a tener el acompañamiento de los otros colegas de vuestra promoción, que es muy importante. Vais a tener el acompañamiento del equipo de coordinación del doctorado, representado por el doctor Escolari y por la doctora Lorena Gómez también. Vais a tener el acompañamiento de la secretaría del departamento, especialmente de la señora Gemma González, que os va a ayudar con todos los trámites administrativos. Tendréis también el acompañamiento del director de tesis, pero, y es aquí donde entra bastante la temática de esta semana del doctorado, tendréis también el acompañamiento de los grupos de investigación del departamento. En el departamento de comunicación actualmente hay diez grupos de investigación y todos van a ser presentados a lo largo de esta semana. La idea es que los conozcáis y podáis aprovechar un poco sus líneas de investigación y sus metodologías. Pero también vais a estar acompañados por el departamento, por el departamento de comunicación. Y aquí quería recordaros básicamente una cosa. El departamento de comunicación tiene una serie de ayudas que se llaman ayudas cofre, como el cofre del tesoro de los piratas, fácil de recordar. Tienes las ayudas cofre, que son ayudas individuales a los estudiantes de doctorado. Es decir, que todos vosotros, por el hecho de ser estudiantes de doctorado en el departamento de comunicación, podréis solicitar hasta dos ayudas al año económicas de cofinanciación de tres tipos de actividades. El primer tipo de actividad es presentaciones en congresos. Os animamos mucho, a medida que vayáis teniendo resultados de vuestras investigaciones, presentarlas en congresos internacionales. Para cuando hagáis eso, tendréis la posibilidad de solicitar una ayuda al departamento, una ayuda económica que os puede echar una mano con el precio de la inscripción, el viaje o el alojamiento que resulte de esa participación en el congreso. Hay un segundo tipo de ayudas, que son ayudas para traducción al inglés de artículos científicos. Los que hagáis la tesis por compendio de artículos y los que hagáis una tesis convencional, todos, si en algún momento de vuestro doctorado queréis publicar parte de vuestros resultados como artículo científico, tenéis una línea de ayudas del departamento para la traducción al inglés, porque fomentamos que se publiquen en revistas lo más competitivas posibles y de ámbito internacional, para las cuales normalmente, en muchos de los casos, la lengua inglesa es un requisito. Y por último, tenéis también las ayudas a estancias de investigación. Dentro de vuestra preparación de los años de doctorado, también os animamos a que realicéis una estancia de investigación en otra universidad diferente de la nuestra. Para ello, también existe una línea de ayudas cofre. Por lo tanto, you'll never walk alone, no caminaréis solos. Estaremos aquí para daros todo nuestro soporte, nuestra ayuda. Una canción, por cierto, que el compositor se llama Richard Rogers. No es el mismo que viene el viernes, porque desde hace bastante tiempo, pero bueno, es una casualidad que me ha llamado la atención, me parece simpática. Y sin nada más que decir, bienvenidos a todos, que tengáis una buena semana de la recerca y del doctorat. Y paso ya la palabra a la doctora Gloria Salvador, subdirectora de posgrado y doctorado del departamento. Muchas gracias. Sin ánimo de repetirme, suscribo todo lo que os explicaba el director del departamento. Yo quería únicamente contextualizar un poco este acontecimiento, esta semana de la recerca, esta semana de la investigación y del doctorado, porque es el segundo año que celebramos esta semana de la investigación. Es el año, yo creo, de la consolidación de esta actividad de investigación. Y de hecho, fue una iniciativa del actual director del programa de doctorado, que pensando con muchos de los coordinadores, directores de los grupos de investigación, les pareció que valía la pena reformular, reformar, repensar lo que son las actividades formativas. Y antes, estas actividades formativas funcionaban de manera un tanto aislada, dentro de los grupos de investigación, dentro de las distintas promociones del doctorado. Y nos pareció interesante reformular estas actividades formativas y juntarlas, aunarlas, en no todas, pero algunas, en una semana de la investigación, que fuera eso. Un poco el gran acontecimiento vinculado con los estudiantes de doctorado de distintas promociones. Y eso por distintos motivos. Por un lado, como veis, no es la semana del doctorado, no es la semana de los doctorandos, es la semana de la investigación y del doctorado. Y eso es porque no es en ningún caso una actividad de investigación menor del departamento, ni centrada únicamente en los doctorandos, sino que es una actividad que pretendemos que genere sinergias, intercambio de ideas, etcétera, con investigadores, no únicamente que están ahora mismo realizando su proyecto de tesis doctoral, sino también todos aquellos otros investigadores del departamento en distintas fases de su carrera, que estos días dialogarán con vosotros, escucharán vuestras propuestas, os harán sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante entender que no se trata únicamente de una actividad ceñida a aquellos investigadores que están realizando el doctorado, sino que es una actividad que tiene la voluntad de ir más allá y de generar eso, pues un espacio de encuentro y de intercambio de ideas. Por eso también, y en la línea de lo que os decía el director del departamento, es interesante que os encontréis estos días estudiantes de doctorado, algunos de primer año, algunos de segundo, algunos de tercero, otros que estáis ya cerrando y a punto de depositar la tesis, porque finalmente en todo este proceso verdaderamente solitario, pues este intercambio de experiencias en distintos momentos de desarrollo de la tesis doctoral es algo que seguro que os puede ayudar mucho. Por eso estos días vais a escuchar a estudiantes, sobre todo de tercer año, que están ya en este proceso de cierre de la tesis doctoral, que os van a explicar un poco el estado de sus tesis y esta visibilidad que empiezan a tener estos primeros resultados de su investigación en congresos, estancias de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Añadir solo un pequeño detalle que diría que Jure Fernández Cambia no ha comentado, en relación a todas estas cuestiones que yo creo que son importantes, saber que el departamento os acompañará, os ayudará, que hay todas estas ayudas económicas para poder publicar artículos, hacer instancias de investigación, etcétera, etcétera, que sepáis también que todos los doctorandos sois miembros de una suscripción institucional a ECREA. Y esto os facilita, digamos, también el hecho de poder presentar ponencias en congresos organizados por ECREA, un precio mucho más económico, etcétera, etcétera. El departamento paga distintas suscripciones institucionales a organizaciones vinculadas con la investigación en comunicación y en este sentido también intentamos facilitaros la presencia en estos foros de investigación internacionales, digamos, que son de los más destacados. Josep Fernández Cambia hacía referencia al libro de Liverpool y yo voy a hacer referencia a un teórico y crítico francés que murió hace ya muchos años que se llamaba Serge Danet y en los años 50 pronunció una frase que en su momento pareció así un poco extraña, pero que después ha tomado todo su sentido, ¿no? Y fue uno de los primeros críticos de cine que se interesó por la televisión. La televisión era un medio denostado, se entendía que era algo que estéticamente no tenía ningún tipo de interés y él dijo los cineastas contemporáneos de los años 50 tienen que interesarse por la televisión porque la televisión oxigenará, dará pues un nuevo aire al cine, ¿no? Y entonces él hablaba de la televisión como la nueva saba del cine. Pues vosotros los doctorandos sois la nueva saba de la investigación de este departamento. Es importante para nosotros escucharos, conocer vuestras propuestas y que paséis a formar parte, digamos, de todo este proceso de trabajo de investigación que a través de estos diez grupos que iréis conociendo durante todos estos días, pues intentamos llevar a cabo. Así que muchas gracias y también bienvenidos y para cualquier cosa, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Muchas gracias, profesora Gloria Salvador. Es ahora el turno final del director del programa de doctorado, el profesor Carlos Escolari. Bien, gracias. Buen día. Good morning. Buenos días. José citó a Liverpool. Gloria citó un filósofo francés. Yo debería citar a Valdano para hacer la síntesis, ¿no? O a Maradona. Bien, les recuerdo antes de explicarles un par de cositas, Lorena me recordaba que hay que firmar la hoja de asistencia al inicio de cada sesión. O sea, cada mañana tenemos dos sesiones, entonces habría que firmarla dos veces. Bueno, no, respecto a la semana de la investigación, como ya se dijo, esta es la segunda edición. Bueno, hemos ajustado un par de cosas respecto a la primera, que fue un experimento que hicimos hace exactamente un año. La idea era juntar en algún momento del año una parte de todas las actividades que se realizan a lo largo del curso, actividades que pueden ser talleres, seminarios. Van a ver que los grupos de investigación son muy activos y que a veces tratamos de que no sean a la misma hora el resto del año. Tenemos un calendario en el departamento para evitarlo. Pero a veces pasa por problemas de las personas invitadas a los viajes, pero bueno, tenemos una gran seguidilla de actividades y la idea es que cada doctorando o doctoranda vaya construyendo su propio menú de formación a partir de estas actividades. Una parte de estas actividades la hemos concentrado aquí en la semana de la investigación. La idea es que a la mañana los grupos de investigación y unidades vayan explicando sus líneas de investigación, sus proyectos más actuales y también le damos espacios a los doctorandos y doctorandas que están terminando el programa, que puedan compartir con el resto de la comunidad los trabajos que están haciendo, los problemas que han tenido en la investigación. Hay gente que ya está, digamos, en la recta final, en el tercer curso de sus investigaciones. Este año hemos incorporado una... El año pasado, bueno, fue una de las cosas que habíamos pensado, pero no lo logramos, no lo implementamos, porque aparte era un experimento, bueno, este año ya lo hacemos, era tener a una persona de prestigio invitada que podría ser esta mañana para abrir la semana o eventualmente para cerrarla. En este caso, bueno, Richard Rogers, no el compositor, sino el investigador, uno de los referentes mundiales en el tema, digamos, de Big Data aplicado a los estudios de comunicación, pionero en Europa y a nivel mundial, de la Universidad de Amsterdam. Adán, ellos han creado una iniciativa, se llama Digital Method, ya hace unos cuantos años y, bueno, han desarrollado toda una serie de instrumentos que están disponibles online para extraer datos de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, es una persona que tiene ya un par de libros que son referentes en estudios de Big Data y comunicación. El último salió en la editorial Sage este año, se llama Doing Digital Method. Richard Rogers va a venir a la mañana para hacer una conferencia y a la tarde tenemos un taller donde, bueno, siendo un taller hay una capacidad de plaza limitada, pero bueno, hemos decidido que la gente que está empezando el programa de doctorado aquí este año va a tener prioridad porque consideramos que es una parte importante para su formación. Respecto a una, dos, tres líneas, cosas que venimos trabajando desde el año pasado en el programa de doctorado, obviamente apuntamos a una mayor internacionalización, más o menos así a grosso modo, ¿no? La composición de la gente que ingresa al doctorado, tenemos un tercio de investigadores, investigadoras que llegan del entorno Cataluña y España, otro tercio más o menos llega de América Latina y otro tercio se distribuye, tenemos gente que está haciendo el doctorado que proviene de África, que proviene de Turquía, hemos tenido gente que venía de China, que ya ha vuelto a su país, en fin, tenemos la idea de mantener este clima internacional global con gente que conviene de diferentes experiencias y que yo creo que nos enriquece a todos. Esto hace que a nivel lingüístico, el doctorado, bueno, ahí depende mucho de la relación entre el doctorado y doctoranda y sus directoras o directoras, hay veces que la tesis se hace todo el sistema en catalán, otras veces se pasa a castellano, otras tesis se dirigen y se investiga pura y exclusivamente en inglés, pero la gente que llega hablando inglés, poco después ya está chapurreando el catalán o el castellano, digamos que el entorno lingüístico en eso es muy abierto y también enriquece a toda la gente que participa en toda esta comunidad. Respecto a las actividades formativas, esto es un proceso que empezó ya incluso con la dirección anterior del doctorado del profesor Miquel Rodrigo, había un cierto malestar, diríamos, entre los investigadores, la gente que ingresaba al doctorado, que era un poco rígido el programa de formación, así que bueno, ya hace más de un año y medio que hemos entrado en esta fase de mayor flexibilización, personalización de la formación y creemos que los resultados han sido positivos, la gente se encuentra mucho más a gusto, cada persona va construyendo su propio recorrido de formación y a partir de ahí va, digamos, completando las horas que son importantes, llegar al mínimo de horas, pero no es tanto, nosotros creemos que el peso de ser cualitativo, no es más, necesito hacer tantas horas de formación, voy a cualquier evento para llenar horas, no, la idea es que ir a los eventos, seminarios, talleres, que realmente apuntalen el recorrido de la investigación de la tesis. Así que, digamos, en ese sentido, no es que la mayor parte de la gente terminará haciendo muchas más horas de las que les corresponde, porque van a ir encontrando eventos que encajan muy bien con la investigación y eso es lo que queremos, que se enriquezcan y la formación sea sobre todo personalizada. Unas cosas que ya hemos mencionado, también en el acto de inauguración del doctorado hace un mes, el eje de la formación está primero en esta columna vertebral que es la relación con el director o directora de tesis y después el segundo círculo sería el grupo de investigación. Por eso les pedimos a toda la gente que entra que tenga una actitud proactiva, en los grupos de investigación se cuecen muchas cosas, se están preparando investigaciones, se preparan proyectos, se están cerrando proyectos, se están explotando bases de datos, se están preparando diferentes tipos de publicaciones y se preparan eventos de formación. Así que la idea es que cada uno participe de manera activa en todas estas actividades de los grupos. Y después la última cosa, con esto termino, es un proyecto que ya se venía trabajando hace un año, se hizo una comisión interna y bueno, esto se terminó aprobando prácticamente a finales de julio, septiembre, adquirió forma oficial. En el programa de doctorado, históricamente estaba la tesis monográfica, la tradicional, que todavía se siguen haciendo muchas, que es como hacer un libro, aunque es una investigación y después se cuenta, el storytelling es un formato de tesis tradicional, con capítulos, etcétera, etcétera. Ya hace unos años se incorporó otra modalidad de tesis, que era la tesis por compendio de artículos, que después fue evolucionando también, bueno, pero es una forma de realizar la difusión de la investigación en diferentes capítulos, perdón, en diferentes artículos, que después al final de la tesis se recopilan, se le agrega una buena introducción, conclusión, etcétera, etcétera, digamos, se genera un hilo narrativo diferente al de la tesis tradicional. Acá depende mucho también, no todas las tesis yo creo funcionan bien para monográfico, ni todas las tesis funcionan bien para recopilación de artículos, no por compendio. Hay tesis quizás más experimentales, que tienen cierta dinámica, que va bien y encaja perfectamente esto de hacerlas por artículos. Otras tesis, a lo mejor, que los resultados solamente se dan al final, claro, si no va a publicar un artículo al final, puede llegar a estar años esperando a veces que esté una respuesta a las revistas, pero son formatos, bueno, que ya están bastante rodados los dos, obviamente, y después eso también, cada uno va eligiendo. Y hemos agregado una tercera modalidad, que ya se venía pensando, se hizo una comisión coordinada por el profesor Carla Zora, que era la tesis por, nosotros la llamamos tesis por proyecto, en realidad todas las tesis son un proyecto, pero se llama tesis doctoral de investigación aplicada, de recerca aplicada, que apuntamos a un tipo de tesis que quizás en las facultades de ingeniería, en los departamentos de ingeniería, ya lo tienen bastante rodado ellos, que es una tesis que incluye la creación de un producto, una pieza, una obra, un prototipo, que es resultado de la investigación. Esta pieza, llamémosla así, este producto, puede ser algo en formato audiovisual, una aplicación informática, una instalación de imagen interactiva, puede ser una producción de imagen gráfica o fotográfica, archivo sonoro, etcétera, etcétera. Lo importante es que esta pieza sea parte central del proceso de investigación y no solamente algo de difusión, o sea, tiene que estar en el corazón de la investigación esto que se construye, la cosa, podríamos decirle. Esta cosa, pues repito, una instalación, un producto audiovisual, un producto sonoro, tiene que ser el fruto de una investigación, pero después también la investigación tiene que, digamos, envolverla y convertirla en objeto de estudio. Es un proceso nuevo, es una propuesta nueva, seguramente irán surgiendo causalidades que iremos resolviendo. Pero bueno, obviamente esta pieza se acompaña también de un documento escrito, un poco más breve, se habla de 40.000 palabras, un poco más breve, obviamente, que las tesis pornográficas, obviamente. Bien, pero bueno, la idea es seguir de a poco introduciendo estos pequeños cambios, flexibilizando la formación, internacionalizando, y bueno, seguir entre todos y todas un poco explorando este fascinante mundo de la comunicación, donde los objetos de estudio están cambiando día a día, y por lo tanto las metodologías y las teorías tienen que ir corriendo detrás de estos cambios. Así que es un momento fascinante para investigar la comunicación. Y por mi parte, esto es todo, gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Scolari. Pues ya, sin más, terminamos este acto de presentación y damos paso al primer grupo, al primer grupo de investigación del departamento, que es el grupo DigiDoc, de documentación digital y comunicación interactiva, que será la primera sesión de esta semana. Muchas gracias, bienvenidos, y que paséis una buena semana de investigación. Gracias. Yo me quedo acá, ¿no? Voy al medio. Me quedo acá. Ahora tengo acá, son los mismos, ¿no? Javier y Alejandro. Me quedo acá en el córner. Me quedo acá en el córner. Cambien los carteles. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar la primera sesión. Como ya les dije antes, a la mañana se presentan los grupos de investigación. Hoy tenemos dos sesiones, la primera del grupo DigiDoc y la segunda del grupo Medium. Yo voy a coordinar la sesión del DigiDoc. La idea de estas presentaciones es darle un formato dinámico. La mesa a veces no ayuda, porque uno ve mesa y se convierte ya en una cosa mucho más formal, más establecida. Habíamos pedido que la saquen la mesa, pero por problemas logísticos no la pudieron sacar, pero mañana esperamos tener el formato que realmente queríamos, que era el formato tipo Living, más tipo Plató de Televisión, que yo creo que es más, digamos, se hace más un semicírculo que complementa con el otro lado. Esto de la semiótica del espacio es importante. Pero bueno, hoy seguimos con el modelo tabular. Bien, bueno, Luis Cudina es coordinador del grupo DigiDoc. Es un grupo con una larga tradición de investigación. Luis, no sé si tú nos... Yo ya soy un poco de televisión a pesar de esto. Nos cuentas un poquito cuál es la actividad del DigiDoc, cuáles son las áreas de intervención. Antes de pasarle así la palabra a los colegas. Gracias. Bueno, pues yo había pensado que la presentación de las actividades del DigiDoc vaya a cargo de las personas que van a hablar. Sé que preferiría no hablar mucho solamente porque si no iba a ser repetitivo. Por tanto, solo daros una calurosísima bienvenida a los nuevos doctorandos, a los que ya lleváis algún tiempo, pues igual, daros una bienvenida muy calurosa. Mis compañeros van a hablar, cada uno de ellos, sus líneas de investigación y yo creo que mejor que sea por estas presentaciones individuales que vayáis conociendo el DigiDoc. Solamente, como repito, pues daros la bienvenida. Decir que nosotros, nuestro grupo de investigación, una de sus especialidades es la comunicación académica y en ese sentido, pues intentamos poner cosas al servicio de nuestro departamento y al servicio vuestro, como ya iréis viendo por las presentaciones. Cuando alguien tiene dudas de posicionamiento en revista o la citación, ¿cómo debo afirmar el artículo? El DigiDoc es una fuente inagotable de información y de consejos para todo el departamento. Una preguntita, ¿cuándo se creó el DigiDoc? Pues, no sé si la tradición... ¿Diez años? Sí. Tal vez, sí. Unos diez años. Un grupo muy consolidado, bueno, que tiene un largo recorrido. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, nos vamos a ir rotando porque hay pocos lugares acá en la mesa. Le cedo la palabra, bueno, Cristófol Rubira, también integrante, obviamente, del DigiDoc y va a hablar del SEO académico. Adelante, Cristófol. Hola, buenos días. La idea es hacer sesiones de 15 minutos más o menos, así que yo... ¿15 minutos tengo? Sí, sí, te aviso un rato antes. Buenos días. Yo empezaré con la presentación de esta primera línea de investigación del grupo DigiDoc, que está centrada en la SEO, no en lavabo, sino otro tipo de SEO. y ahora explicaré algunos detalles. Me interesa mucho explicar el contexto en el cual se sitúan la línea de investigación, que es en el contexto de la visibilidad en Internet de cualquier tipo de documento. Luego nos centraremos en la visibilidad de trabajos académicos, pero el contexto en el cual nos estamos situando es el contexto de Search Engine Optimization o posicionamiento web, si lo decimos en castellano. Entonces, ¿qué se trata? Probablemente muchos de vosotros ya lo sabéis. es la disciplina es la disciplina que se encarga de dar sugerencias sobre cómo optimizar un documento para que sea fácilmente encontrado en las redes sociales, en los buscadores y en general en Internet. Por eso decimos visibilidad. ¿Cuán visible es un documento? pues significa lo fácil que es que sea encontrado por alguien que está buscando los contenidos de ese documento. Entonces, el SEO, obviamente, elemento central del posicionamiento del SEO sería Google porque un porcentaje altísimo del tráfico que llega en cualquier web pues viene a través de Google. Por tanto, saber cómo Google ordena los listados resultados pues es un factor clave para luego optimizar nuestros documentos y que sean fácilmente encontrables. Una de las factores que tiene en cuenta Google cuando está evaluando los documentos en el momento de ordenarlos pues es la clásica piranha invertida que es altamente conocida en el entorno del periodismo y que obviamente pues lo más importante es el título, la entrada al cuerpo de la noticia etcétera pues esta forma de redactar es importante no tan solo en las páginas web sino también en las cuando trabajamos con artículos científicos pero también es importante tener en cuenta la piranha invertida porque eso va a repercutir en la posición que va a tener ese documento en los listados resultados otro elemento es las palabras clave que palabras clave usa la gente para buscar mi documento mi artículo pues esas palabras claves las vamos a tener que poner en el título en los primeros párrafos en las noticias hemos estado hablando ahora en general las noticias qué elementos podemos comentar sobre las noticias que intervienen en la ordenación pues el título igualmente aquí tenéis un ejemplo de una noticia bueno Manolo Escobar el cantante español que desafortunadamente murió y el mundo pues puso un título España se queda sin Manolo entonces esa noticia quedaba muy mal posicionada porque no especificaba qué Manolo era el que se acababa de acababa de morir entonces es importante que la palabra clave Escobar estuviera en el título otro de los elementos que intervienen en el caso de las noticias usar nombres propios en los títulos aquí tenéis el New York Times que está súper optimizado fijaros la cantidad de nombres propios que hay en las portadas con las noticias el posicionamiento se puede aplicar también a las imágenes no tan solo las noticias sino también a las imágenes no tan solo los artículos académicos sino también a las imágenes los nombres de los ficheros es importante que el nombre del fichero el punto JPG o el punto MOF en este caso de un vídeo pues el nombre del fichero sea una frase descriptiva de los contenidos de ese fichero el tamaño de las imágenes tiene que ser optimizado al mínimo posible para que se descargue fácilmente la página eso lo tiene en cuenta también los buscadores en Youtube también hay posicionamiento ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? pues un ejemplo los primeros 15 segundos del vídeo son súper importantes si no se capta la atención pues la gente deja de ver el vídeo y eso repercute negativamente para que ese vídeo sea visible luego la pequeña miniatura también es súper importante porque eso capta la atención y cuanto más tráfico mejor queda posicionado el vídeo y finalmente después de esto ha sido el contexto nos centramos ya finalmente en lo que va a la línea de investigación que es el posicionamiento en el caso concreto de los artículos científicos entonces aquí tiene una doble lectura desde el punto de vista del doctorando por un lado es como línea de investigación que es como lo tratamos en DCDOC y por el otro lado es como sugerencias para cuando hagáis un artículo pues para tener en cuenta pues todos estos detalles para que luego el artículo sea más fácilmente visible obtenga más citas y eso repercuta positivamente para digamos el índice H del autor etcétera etcétera básicamente nos centramos en dos buscadores académicos Google Scholar y Academic Search probablemente Google Scholar pues tiene pues igualmente el 80% del mercado y entonces una cosa importantísima es que no lo hemos expresado de forma directa pero sin directa que es como ordena por relevancia porque cuando hacemos una búsqueda en cualquier buscador y también en los buscadores académicos pues la búsqueda es por relevancia ¿qué significa eso? pues que pone primero los documentos más relevantes en función de la búsqueda que se ha hecho los más relevantes y los de mayor calidad entonces es importante saber qué criterios utiliza Google Scholar básicamente para esa ordenación por relevancia ¿cómo entiende ese buscador la ordenación por relevancia? el problema es que ni Google genérico ni Google Scholar ni ningún buscador en general explica con detalle cómo es el algoritmo de la ordenación por relevancia entonces la línea de investigación uno de sus objetivos es identificar cuáles son los elementos más importantes de la ordenación por relevancia en el caso concreto de Google Scholar aquí tenéis una expresión de la metodología que usamos ingeniería inversa ingeniería inversa es un bueno una metodología digamos de investigación que se ha usado en muchos ámbitos aquí tenéis el ejemplo de en fin de un dispositivo en un gadget que se desmonta se ve cómo funciona y en función de eso pues a lo mejor haces una copia ¿no? por lo tanto la ingeniería inversa no sólo se utiliza en los gadgets sino que se puede utilizar también en el caso concreto de la ordenación por relevancia de Google Scholar ¿eso qué significa? pues que a partir de los resultados que nos da Google Scholar en las búsquedas investigamos hacemos ingeniería inversa investigamos cuál es el algoritmo que está generando ese tipo de listados ¿no? y los resultados que hemos obtenido en las últimas investigaciones que hemos hecho es que uno de los factores primordiales es el número de citas recibidas de los artículos cuanto más citas recibe un artículo antes sale en el listado de resultados aquí he hecho un ejemplo y se puede ver a simple vista que es un factor importante porque en el propio listado de resultados Google Scholar nos pone el número de citas y podéis ver que aquí pues los primeros resultados son los más citados aquí tenéis una tabla en la cual pues se compara el Google generalista con el Google Scholar y se ve pues algunos de los factores que está comprobado que están funcionando en el Google generalista Google Search pues también están influenciando Google Scholar y hay muchos casos que hay interrogantes eso serían pues algunas posibilidades de hacer investigación comprobar si estos factores están interviniendo en Google Scholar una de las herramientas que usamos es Publish or Page que es una herramienta gratuita que permite descargar las búsquedas de Google Scholar y exportarlas aquí tenéis una captura de pantalla de cuando funciona la herramienta esta y nos permite exportar los resultados en una hoja de cálculo por ejemplo y luego pues trabajar sobre esta hoja de cálculo para identificar pues tendencias y para ver si hay algún factor que está interviniendo como por ejemplo si hay publicaciones que quedan mejor posicionadas que otras en igual de condiciones o no si el hecho de publicar en una determinada revista eso va a implicar que vas a tener más opciones para quedar antes en el listado de resultados eso sería una de las próximas líneas de investigación o aquí en este caso número de citas y ranking en Google Scholar que es una de las investigaciones que hemos hecho recientemente hemos comparado el ranking por el número de citas con el ranking digamos original de Google Scholar y con un tratamiento estadístico hemos visto pues que hay correlaciones del 0,9 con lo cual pues es evidente que el factor de número de citas es súper importante aquí tenéis unas referencias y hasta aquí mi presentación muchas gracias gracias Cristófol yo les dejaría las preguntas en general para el final ¿les parece bien al grupo? porque si vamos hacemos todas las presentaciones pues vayan apuntándose las preguntas y para quién son pasamos a gracias por la puntualidad Cristófol pasamos a Javier Díaz Nozzi que nos va a hablar de desigualdad y medios de comunicación muchas gracias la verdad es que el doctor Rubira me lo ha puesto muy difícil porque ha sido muy bueno y muy breve y entonces yo tengo miedo de no ser desde luego no tan bueno y espero que al menos sí igual de breve bueno esta línea de comunicación se llama nombre corto Incommunity and Communication comunicación y desigualdad económica nosotros ahora lo voy a explicar preferimos el término en inglés porque es más unívoco se refiere a lo que se refiere y a nada más y nada menos aunque el título largo y el concepto largo sería Placing Incoming Equality in the Public Agenda The Formation of the Public Opinion in the Digital Age el Digido que es un grupo de investigación dedicado sobre todo a la documentación y a la comunicación digital y nos enfocamos en esto y el título intermedio porque tenemos para todos sería Incoming Equality Public Opinion and Digital Platforms desigualdad económica opinión pública y plataformas digitales me gustaría insistir en que esto es una nueva línea de investigación de la investigación del Digidoc yo soy una de sus últimas incorporaciones y por tanto he traído digamos este interés que ha sido muy bien acogido por parte del grupo de investigación hemos formado un pequeño grupo de trabajo que se va ampliando ahora tenemos un proyecto de investigación que nos va a ayudar a tener una cierta financiación estamos pidiendo proyectos específicos para poner en marcha definitivamente y de forma decidida esta línea aquí estamos algunos de los miembros de este grupo de trabajo de varias universidades de España también hay profesionales de los medios de comunicación e incluso hay algún miembro que no aparece aquí doctor por la UNISA Pompeu Fabra y que ahora mismo trabaja en Ecuador y lo que he venido aquí no es tanto a presentar una línea de investigación como a pedirles ayuda ¿de acuerdo? si alguien tiene dudas sobre su tema de doctorado no lo duden estamos abiertos este es su tema estaremos encantados de ayudarles y sobre todo estaremos encantados de que nos puedan ayudar lo digo porque este es un tema sobre todo ahora que la UNISA Pompeu Fabra ha puesto en marcha todo un programa de investigación sobre bienestar planetario que nos interesa especialmente somos conscientes de que la la crisis climática es importante que la brecha de género es importante y nosotros creemos que hay un tercer tema muy muy relevante al que se ha prestado una relativa poca atención aunque en los últimos diez años se ha ido creciendo es el de la desigualdad económica que puede tener muchas causas y a su vez puede tener muchas consecuencias una de las cuales obviamente es la pobreza y además naturalmente puede incidir en los otros dos grandes temas del bienestar planetario que son la gran crisis climática y la brecha de género por tanto por favor si alguien tiene dudas estamos encantados de recibirles nuestra aproximación es integral es decir que vamos a intentar establecer si obtenemos la financiación necesaria colaboración con personas del campo de la historiografía del derecho es decir cómo se trata este tema en el derecho en la economía naturalmente que es una parte central nosotros no nos dedicamos no podemos dedicarnos a investigar si la desigualdad económica existe o no existe cuál es su medida y cuál es su solución bien que nos gustaría pero no somos economistas vamos a colar con economistas de la casa dedicados exactamente a la investigación de la desigualdad económica nosotros nos dedicamos al campo comunicativo de acuerdo es decir cómo los medios de comunicación y en realidad más allá de los medios de comunicación lo que Andrew Chadwick denominaba el sistema híbrido de medios están tratando este tema y lo están poniendo o no y de qué manera en la agenda pública de acuerdo aquí intervienen muchos factores y muchos agentes los medios de comunicación las redes sociales digitales los académicos seguramente tenemos en mente algunos nombres Joseph Stiglitz Tomás Piketty Milanovic hay unos cuantos que tratan exactamente de este tema pero nuestro campo de actuación es la comunicación y especialmente la comunicación digital o un enfoque más integral de la comunicación ¿por qué la desigualdad económica o más concretamente la desigualdad de ingresos ¿de acuerdo? la income inequality bueno pues en principio porque es un tema que nos parece preocupante dicho de una manera muy abrupta esto en España no es exactamente así porque el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza repito en España esto no es así ¿de acuerdo? hay unas ciertas tendencias no solamente el 1% sino que el 10% tiene el 90% de la riqueza o más del 80% de la riqueza que ya es ¿de acuerdo? esto hay varias maneras de medirlo y varias maneras de enfocarlo tanto la desigualdad económica o de ingresos interpersonal como entre grupos sociales como entre sociedades es decir España es más desigual que Estados Unidos o menos que la India o el País Vasco es más desigual que Cataluña o menos desigual que Madrid o que es lo que nos interesa más hay grupos sociales más desfavorecidos y que se están yendo en la desigualdad económica y en sus consecuencias la más preocupante de las cuales naturalmente es la pobreza ¿de acuerdo? y dicho también como los medios de comunicación tratan esto y sus diferentes aspectos tanto la desigualdad propiamente de ingresos esto quiere decir sueldos, salarios y rentas que es un poco la tesis sobre todo de Piketty Piketty lo que dice es que el problema es que hay una acumulación de rentas más que de ingresos ¿de acuerdo? que las herencias que el capital no se reproduce a base de herencias por tanto hay grupos o bolsas o individuos o familias que acumulan enriquece y cada vez la acumulan más o la desigualdad de pago aquí entraremos también en temas también de género como la desigualdad obviamente la brecha salarial de género aunque hay otras brechas salariales por ejemplo que pasa con los inmigrantes que pasa con los grupos sociales que pasa con las desigualdades digamos regionales o la desigualdad económica en general también hay otro tema no me voy a extender porque quiero cedirme al tiempo concedido también otras cuestiones derivadas por ejemplo y sobre todo la desigualdad de oportunidades y aquí la educación yo creo que es básica no solamente la educación también la fiscalidad también la salud también la democracia ¿de acuerdo? y de alguna manera como no estamos solos en el mundo aunque la tendencia es digamos a nacionalizar los problemas yo creo que es una cuestión más de clase social van a permitir que introduzca esta expresión y este concepto y que no lo rehuya que de identidad nacional pero bueno no queremos desechar una cierta perspectiva global ¿de acuerdo? tanto para ver lo que de bueno ha traído la globalización como lo que de malo nos ha traído la globalización estamos en un mundo más global la tecnología digital ayuda a que el mundo sea mucho más global y por tanto creemos que no debemos perder esta perspectiva como ya digo nos preocupa identificar los temas relacionados y ver cómo se trata y cómo se ha tratado sobre todo en la última década en la década de la gran crisis económica que se inicia en 2007-2008 y que se da por finalizada aunque probablemente se vuelva a reabrir toco madera y Dios no lo quiera a partir de 2020 ¿de acuerdo? una tesis que podría ser más estructural de lo que nos pensamos en cualquier caso digamos que este sería el punto de partida y la frase que resume nuestras ambiciones y esperemos que también la de las suyas o la de algunos de ustedes es decir de qué modo la comunicación y la comunicación digital está ayudando o está ayudando a solucionar este gran problema no solamente porque unos ganan más que otros tienen más que otros sino porque es una tendencia creciente y todos los problemas derivados no solamente económicos que esto causa ¿de acuerdo? por tanto nos centramos en la 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 el jueves vamos a decidir cómo hacemos esto cómo empezamos a cometer esto hemos pedido más financiación por otro lado seguimos tocando madera esperamos que nos concedan algo y que podamos seguir avanzando y el objetivo y la pregunta principal de investigación es esta como los medios de comunicación y más allá de los medios de comunicación el sistema híbrido de medios están tratando esto y como en concreto los medios de comunicación reproducen información de otros agentes que operen en la opinión pública concretamente pues organizaciones económicas académicos grupos de investigación bancos mundiales etcétera etcétera y como además los medios de comunicación lo hacen enfrentándose a su propia crisis crisis que obviamente es estructural ¿de acuerdo? los medios de comunicación yo creo que han dejado de estar en el centro del sistema comunicativo y diría que no soy el único que lo cree por tanto estamos en un sistema híbrido de medios y queremos pues investigar cuáles son los patrones de comunicación de un tema tan relevante como este en realidad esto nos dará también un poco la idea de cómo ese sistema híbrido de medios trata temas de mucha importancia social y por qué no también económica y política más allá de las campañas electorales nosotros no es que nos nos parezca mal obviamente hay otras compañías que no lo hacen muy bien no investigamos campañas electorales ¿de acuerdo? investigamos opinión pública y opinión pública política y económica en términos más generales a través de un tema tan relevante o que nos parece tan relevante como este una primera aproximación nos dice que quien domina la agenda pública no son los medios sino que son aquellos que elaboran los datos los datos los datos parten siempre de una única fuente por tanto es importante ver cómo se tratan los mismos datos y tratar y visualizar que es otra línea de investigación del DigiDoc la visualización de datos es importante cómo se visualizan los mismos datos en el fondo es cómo se divide y cómo se da a conocer esta información es una cuestión que nos interesa muy especialmente en fin ya vemos que hay una serie de organizaciones especialmente preocupadas por este tema en concreto el FMI la OCDE etcétera etcétera y aquí vemos también algún tipo de visualización por parte de los medios ya digo los datos siempre son los mismos para España son los del INE no hay más estos son los datos cómo se juega con esos datos y cómo se presenten con qué intenciones y con qué resultados es lo que queremos analizar una primera conclusión es que esto recibe más tratamiento en las secciones de sociedad que en las de economía a pesar de lo cual cuesta ponerle cara hay algunas investigaciones en el Reino Unido que dicen que los medios de comunicación en los países prefieren tratar la desigualdad económica que la pobreza que sería su consecuencia y lo que realmente provoca que esto aparezca o reaparezca en la palestra pública ¿por qué? porque la pobreza tiene cara y la cara de la pobreza la cara de esos niños que pasan hambre es muy fea y remueve nuestras conciencias y nuestros estómagos pero estos datos así presentados no tanto ¿de acuerdo? es decir que cuesta poner cara y nosotros creemos que es una cuestión intencionada quizá bien intencionada pero en todo caso esto no es no es neutral hay una cierta ausencia de interpretación estos son datos preliminares en todo caso se deja la opinión la opinión está muy marcada ideológicamente o socialdemocracia o liberalismo nosotros no entramos en una cosa o en otra nos limitamos a analizar y una ausencia de un gran debate en los medios de comunicación los medios de comunicación se hacen eco de esto a partir de aquí las redes sociales se hacen eco también este tema pero lo hacen en momentos puntualmente en realidad porque yo creo que el debate principal no es este sino que es la pobreza que es el debate feo el debate que los medios de comunicación se reseten a plantear en toda su crudeza y en el fondo porque esto yo creo que es un debate de clase media la clase media podríamos debatir pero la clase media está atasada y medida es decir si usted cobra menos de tal es clase baja y si usted cobra más de tal es clase alta se calcula así y se hace por unidad de ingresos es decir que una unidad familiar el que a esa familia puede cobrar mucho pero si son 20 hijos pues hay que repartirlo entre 20 que son cálculos que es la clase media podemos debatir y cuál es el capital simbólico de la clase media en el fondo yo creo que esto es uno de los grandes problemas el debate entre gano tanto pero tengo estos gustos claramente esto pasa en la universidad no voy a entrar en cifras económicas pero esto tiene una representación burda que es así es decir la clase media se va se va empequeñeciendo mientras que la clase alta no se va agrandando lo que se va agrandando es la clase pobre que este es el gran problema la clase media la clase que consume medios de comunicación la clase que consume redes sociales la gente que tiene un smartphone tiene miedo de pasar a la zona roja aunque esté más cerca de la zona verde o de que sus hijos pasen a la zona roja o esté más cerca de la zona roja que de la zona verde esta representación no es real porque luego no es lo mismo ganar 40.000 euros que 400 millones de euros no es lo mismo ser yo por ejemplo o alguno de los o los la mayoría de los profesores que estamos aquí que será Mancio Ortega obviamente ¿de acuerdo? que en lo verde hay más compartimentaciones por tanto la visualización es importante en realidad lo que ocurre es que la clase media está menguando esto lo va a pasar muy rápidamente aunque era probablemente la parte más interesante hay algunos temas que nos interesan que es el de media literacy y consumo de medios porque eso está relacionado hay otro tema que es la desigualdad informativa es decir hay gente que consume mejor y más información y por tanto está más capacitado para el debate público y democrático y económico y en concreto sobre esto y la visualización de datos y el papel de las instituciones públicas en general y no solamente de la administración una última nota esto es una asignatura pendiente de esta universidad de las universidades catalanas y de la universidad en general y esto nos preocupa especialmente ¿de acuerdo? hay muchos tipos de desigualdad y esta es una de ellas y esta es una fundamental y lo dice alguien que está aquí porque pudo estudiar con becas y me van a permitir que acabe con uno de mis grandes ídolos académicos Eric Hobsbawm murió hace unos pocos años en 2012 casi centenario era un historiador social uno de los que ha dado desde la historia social y en una conferencia en el 93 dijo esto la universidad no está hecha para las élites y para las minorías las élites con ser respetables cuidan de sí mismas la universidad y la sociedad o una sociedad que se considere justa y buena debe preocuparse por la gente ordinaria y no solamente por las élites de nuevo cualquier ayuda es extremadamente bienvenida así que le estoy pidiendo y rogando que se unan a nosotros muchas gracias gracias Javier el tema de la desigualdad bueno ha vuelto no sé si alguna vez se fue no debería haberse ido pero bueno está volviendo cada vez con mayor fuerza y parte de la agenda transversal de todos los grupos Javier mencionó también el tema del planetary well being y que es un tema objetivo transversal de toda la investigación y la actividad de la Pompeu Fabra hay una web específica busquen la UPF planetary well being con todos los objetivos y actividades que se van haciendo bien vamos a renovar un poco la mesa para dar lugar a la intervención ahora mismo de Rafa Pedraza que nos va a hablar de información y documentación digital ¿quiere sentarte acá? no, no, no no como yo ya está no te preocupes lo único creo que es esta ya está muy bien adelante Rafa tienes 15 minutos gracias Carlos bueno buenos días en mi caso yo os voy a hablar de uno de los tres ámbitos de investigación que se trabajan en el grupo de IDOC siguiendo la recomendación de nuestro coordinador que es el profesor Lluís Codina que habéis conocido al comienzo de la sesión bueno pues me pidió que os mostrara un poquito en qué trabaja y cómo trabaja la línea de documentación digital el grupo de IDOC es un grupo que tiene tres líneas de investigación dos muy consolidadas que serían dos muy consolidadas que serían por un lado el de documentación digital y la línea de comunicación interactiva una línea nueva emergente que es la línea que os ha presentado Javier que es la línea de Income Inequality que es la de las desigualdades económicas y bueno por tanto lo que os voy a comentar al centrarme solo en documentación digital una de las tres tened en cuenta que es una cuestión parcial es solo una parte de lo que hace el IDOC ¿de acuerdo? Bueno os voy a comentar un poquito todo esto pues quiénes somos cuáles son nuestras líneas qué proyectos desarrollamos cómo hacemos transferencia que yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene el grupo de IDOC y por último dado que estamos en una sesión en la que os estamos dándole la bienvenida a los estudiantes de doctorado pues también daros a conocer las tesis doctorales que hemos dirigido en los últimos años y qué tipo de tesis son yo creo que eso que eso es muy importante que veáis cómo han evolucionado también las tesis en este grupo de investigación ¿quiénes somos? en la parte de documentación digital solo hago énfasis en esto en una tercera parte del grupo somos tres profesores a tiempo completo que hoy ya nos habéis conocido Lluís Codina Cristófor Rovira y yo mismo después tenemos la suerte de contar también con tres profesores a tiempo parcial que son el profesor Joan Isidra Badel el profesor Carlos López Osa y la profesora Gemma Santos y en estos momentos y digo estos momentos porque esto va fluctuando a medida que las tesis van acabando pues nuestros estudiantes de doctorado dejan de estar aquí con nosotros y muchas veces lo que hacen es que dejan de formar parte del grupo de estudiantes de doctorado y pasan a ser colaboradores del grupo de investigación ¿vale? entonces ahora mismo tenemos tres estudiantes de doctorado a dos de ellos lo vais a conocer en la sesión van a cerrar la sesión que son el doctor Javier Guayar un doctorando que ya es doctor que está haciendo una segunda tesis luego se explicará a él hay gente que tiene muchas ganas de hacer tesis aquí vamos a una segunda y también tendréis con vosotros a Alejandro Morales que está ahora mismo ahí sentado con vosotros entre el público que también os presentará un poco su tesis después tenemos la suerte de contar con un gran número de colaboradores que son muy importantes en nuestro grupo ya que nos permite hacer mucha colaboración mucho proyecto muchos convenios interuniversitarios especialmente colaboramos con profesores de la UE Javier Guayar que ya está aquí Mario Pérez Montoro Mari Bayat que ha sido doctoranda nuestra hasta hace poquito ya ha pasado la lista de colaboradores ahora está trabajando en la UE con gente de la UO de la Politécnica de Valencia Universidad de Granada Universidad Carlos III de Madrid yo creo que colaboramos con bastantes universidades líneas de investigación tenemos muchas pero bueno quizás las principales son las tres que os menciono aquí la primera de ellas posicionamiento web que ya se ha explicado el profesor Cristóbal Rovira ya ha explicado un poco en qué consiste otra línea la evaluación de la calidad web y la tercera gran línea estrategias de comunicación en la web social que también estaría relacionado con lo que hablaba antes Cristóbal Rovira el SEO académico desde la perspectiva del posicionamiento de los artículos pero también desde la perspectiva de utilizar redes sociales académicas para tener visibilidad y demás estas tres líneas bueno he puesto una cuarta que es cibermedios pero realmente lo que hacemos son estudios por ejemplo de posicionamiento web muy centrados en cibermedios evaluar la calidad web ¿de qué? de cibermedios ver cómo se están utilizando estrategias de comunicación ¿dónde? en cibermedios los cibermedios es como un contexto un entorno en el que siempre trabajamos aplicamos las diferentes líneas de investigación que veis aquí siempre a cibermedios con lo cual cibermedios se constituye por derecho propio también una línea de investigación del DigiDoc y la recuperación y la recuperación de la información pues un poco por lo mismo porque todo lo que estamos diciendo cuando teorizamos en nuestro ámbito muchas veces teorizamos dentro del ámbito de la recuperación de la información hablar de SEO de posicionamiento web es también hablar de recuperación de la información por eso lo pongo tenemos muchos más temas más líneas pero como no están tan trabajadas algunas son emergentes como la que mencionaba antes Javier Díaz el tema de la visibilidad de la información o el análisis de datos bueno pues todavía no la he puesto no tenemos tantas publicaciones como para que se haya ganado una posición entre las principales aunque trabajamos en ella tema de metadatos también lo trabajamos pero bueno las principales serían estas ahora paso a enseñaros un poco quería vincular un poco la presentación del grupo con el doctorado ya que todos los que estáis aquí estáis iniciando el doctorado vincularlo un poco ya habéis visto ya explicaba Cristófol que el tema del posicionamiento web o del SEO básicamente parte de dos premisas la primera la principal fuente de información que se utiliza a día de hoy la fuente a la que acude todo el mundo para informarse preferentemente según los datos son los buscadores hay una segunda cuestión la segunda cuestión es que los estudios que se han hecho de cómo utilizan las personas esos buscadores demuestran que un usuario no pasa a la segunda página ¿de acuerdo? entonces la segunda página de resultados pensad en cómo utilizáis vosotros los buscadores cómo utilizáis Google que seguramente sea el buscador que más utilizáis pocas veces pasáis al segundo ¿por qué es importante el posicionamiento web y estudiar el posicionamiento web? porque el posicionamiento web lo que va a hacer es decirnos cuáles son los factores que hacen que tus contenidos o que los contenidos de una institución o de un sector queden posicionados entre los primeros aquí se puede hacer todo tipo de estudios desde cuáles son esos factores a quiénes son los que posicionan en cibermedios a quiénes son los que posicionan en turismo se pueden hacer todo tipo de estudios bueno esta es una de las líneas que trabajamos este tipo de factores son los que intentamos vislumbrar también intentar hacer mapas de cómo están distintos sectores posicionando y bueno a modo de ejemplo de resultados en esta línea de investigación pues tenéis una tesis que se defendió hace dos semanas sobre el posicionamiento en medios online en diarios digitales ¿de acuerdo? es una tesis que hizo Carlos López Osa y que bueno se defendió hace escasas dos semanas os pongo el tipo de tesis porque creo que es interesante que veáis los productos de los grupos uno de los productos son las tesis en este caso una tesis por compendio en este caso es una tesis por compendio que se hizo en dos años y medio ¿Lluís? dos años y medio que esto es interesante tesis por compendio en dos años y medio con ocho publicaciones con publicaciones indexadas algunas de ellas una en comunicar Q1-Q1 o sea Q1 Web of Science Q1 Scopus esta otra que la pongo aquí que es en el profesional de la información una publicación que está indexada en Web of Science Q2 Scopus Q1 tenemos aquí un editor de la revista también en el público bueno si no suena esto Web of Science y Scopus os va a empezar a sonar bastante a partir de ahora con el doctorado con las publicaciones son requerimientos que tienen las tesis por compendio que las publicaciones que se hacen cumplan ciertas condiciones de calidad y una de ellas es como es la revista en la que se publica ¿vale? bueno segunda línea de investigación la evaluación de la calidad en este caso lo que hacemos en el grupo de investigación es definir diferentes protocolos que nos permiten analizar si un sitio web está funcionando apropiadamente o no tanto desde un punto de vista técnico mirando sus funcionalidades sus servicios como desde un punto de vista estratégico si cumple con la misión del sitio web si alcanza sus objetivos ¿de acuerdo? entonces bueno hemos desarrollado hasta ahora bastantes protocolos tenemos protocolos hechos para analizar como veis aquí cibermedios sitios web oficiales de turismo tiendas online e-commerce instituciones culturales como museos y un largo etcétera es una línea que trabajamos bastante de nuevo productos en el ámbito del doctorado pues hace un año justo se defendió una tesis doctoral que proponía un sistema para analizar la estrategia del sitio web es un sistema de calidad que te dice que tienes que contemplar si quieres que un sitio web alcance su misión con independencia de cual sea el ámbito en el que trabaja con independencia de que sea una tienda electrónica o un diario digital ¿de acuerdo? bueno aquí tenemos la tesis de Carla Sanabra y de nuevo productos o publicaciones en estas líneas he puesto solo publicaciones en las que son primeros autores nuestros doctorandos pues tenemos a Carla Sanabra con un artículo publicado en la revista española de nuevo revista que cumple con los requerimientos del doctorado Q2 Scopus Q3 Web of Science en este ámbito si tenemos actualmente dos tesis en desarrollo una de ellas es la de Alejandro que luego os contará un poquito de que va la tesis y otra es la de Minsu que bueno en su caso sobre web de universidades y en el caso de Minsu sobre calidad en agregadores de noticias chinos ¿de acuerdo? la tercera línea estrategias de comunicación en la web social bueno pues lo mismo estudiamos cuáles pueden ser las estrategias más apropiadas para difundir un contenido en los medios sociales ya sea en medios sociales occidentales como medios sociales chinos aquí pongo una tesis de hace justo dos años 13 de diciembre del 2017 que hizo una doctoranda que ahora está trabajando de profesor en una universidad china que es Xie y bueno otra publicación en el profesional de la información y aquí en este ámbito pues tenemos también otra tesis que se está desarrollando que también la presentará Javier Guayar que os hablará sobre la curación de contenidos ¿vale? en cibermedios aquí relacionaríamos medios sociales con cibermedios proyectos de investigación del grupo solo os destaco dos que han acabado este año que son los dos que están los dos últimos el turista en la web y creación y contenido interactivo ¿de acuerdo? son dos proyectos que terminamos el 30 de junio tenemos uno activo en estos momentos que es el de narración interactiva que acaban de conceder de hecho es un poco la continuidad de este proyecto de aquí es un proyecto que está liderado por Pera Freixa y por Lluís Codina y bueno este acabó y nosotros hemos pedido otro que tenemos que esperar unos meses para saber si lo verán o no en este caso para mí en esta sesión más importante que que sepáis que tenemos ahora mismo tres proyectos en este año lo más importante es que conozcáis que los grupos de investigación tienen proyectos de investigación ¿por qué? porque si vuestro grupo de investigación tiene proyectos de investigación eso significa que vuestro grupo de investigación en el que estáis trabajando tiene dinero adicional para vuestra investigación tenéis recursos adicionales para vuestra investigación es muy importante ¿vale? entonces tened presente que si vuestra tesis se desarrolla en un grupo de investigación en una línea paralela a un proyecto siempre tendréis ventajas es una cosa que hay que tener en cuenta yo lo tendría en cuenta si de hecho yo hice la tesis así también tened en cuenta una cosa si vuestro grupo de investigación tiene un proyecto normalmente junto con los proyectos se asocian contratos predoctorales el ministerio o la generalitat otorga contratos contratos con los que se pueden contratos predoctorales con los que os podrían contratar y que normalmente están dotados más o menos bien para dedicarte solo en exclusiva al desarrollo de la tesis entonces no solo es mostraros los proyectos tened en cuenta que los proyectos significan que tendréis ingresos adicionales para el desarrollo de vuestra tesis y si hay un proyecto que se acaba de solicitar puede ser una oportunidad para que consigáis una beca de doctorado ¿de acuerdo? también tenemos contratos y convenios de investigación en las líneas que hemos mencionado en temas de visibilidad en temas de calidad en temas de desarrollo web y calidad desarrollo web y calidad con diferentes instituciones y después las iniciativas de transferencia y esto es interesante porque estéis invitados a participar en ellas ya a medida que vayáis avanzando en los años de doctorado iréis viendo que desde el DigiDoc siempre se os va a invitar a que participéis en nuestras actividades con independencia de que estéis o no en el grupo eso es lo de menos pero vais a tener la oportunidad de participar aquí he puesto como primera actividad o iniciativa la revista Hipertext una revista en la que si publicáis pues os contaría la publicación pero una posible tesis por compendio ¿de acuerdo? no digo nada porque la va a presentar Pera Freixa que es el director de la revista también tenemos el observatorio de cibermedios que ahora os dejaré verlo dentro de la web del grupo tenemos el seminario DigiDoc y los informes DigiDoc y bueno desde hace muy poquito tiempo como resultado de uno de los proyectos que os mencionaba el repositorio de Turix paso Hipertext lo dejo a Pera sobre todo de cibermedios Luis ¿quieres decir algo sobre todo de cibermedios? Sí, bueno muy rápido cosas que pueden interesar a los doctorandos tenemos algunas líneas dentro de la página web si podéis aprovechar para entrar tenéis Gracias si vengáis armados de tablets o de portátiles os invito a que busquéis la página observatorio de cibermedios si hacemos bien el SEO ha de salir la primera de las respuestas de las respuestas entonces dos o tres cosas que va bien que hacemos para los doctorandos como he dicho antes somos un grupo que una de nuestras especialidades es la comunicación académica y procuramos ponerla al servicio de nuestro departamento y de otros colegas de todo el mundo se hace falta entonces tenemos una de las líneas es que analizamos revistas donde los doctorandos pueden enviar artículos para ser publicados tenemos una línea de análisis donde estamos tratando las revistas aquí por ejemplo en esta nos ayuda muchísimo es esencial en esta labor uno de nuestros doctorandos que es Alejandro Morales que presentará su tesis entonces ¿para qué sirve esta línea? si un doctorando tiene un material para publicar y puede tener dudas de cuál es la mejor revista en este directorio de revistas intentamos ayudarle a que tome decisiones otra otra cosa que le puede servir es nosotros nosotros también estamos haciendo un directorio poco a poco de centros de I más D centros de investigación especialmente destacados de todo el mundo donde se trabajan temas relacionados con la comunicación pues lo mismo para una posible estancia para establecer contactos la última cosa que os diré hay más pero lo dejo para vuestro interés que lo miréis es tenemos un boletín una newsletter gestionado de manera automática con un programa que se llama NACEL o NUCEL o como se diga entonces este boletín si os queréis suscribir igual os invito a suscribiros al sitio web porque entonces recibiréis todas las novedades en vuestro correo electrónico si os suscribís a la newsletter iréis recibiendo el resultado de la curación de contenidos que hacemos sobre temas de innovación en comunicación y en periodismo entendemos la innovación muy rápido por nuevos modelos y por formas de sostenibilidad estos dos aspectos Gracias Luis Muy bien, gracias Luis pasamos a No, acabo enseguida ya Ah, acabas tú Ah, perdón lo he entendido Bueno, simplemente en la web del grupo DigiDoc también vais a encontrar dos secciones una de ellas la de los seminarios del grupo DigiDoc que organizamos cada tres semanas o cada mes son seminarios multitemáticos bastante informales en los que presentamos una investigación acabada o incluso podríais participar si queréis para pedir ayuda de cómo plantear una investigación ¿de acuerdo? Podéis ir siguiéndolo en la web y también tenemos una serie de informes DigiDoc que son informes que vamos elaborando pues con son informes que salen a partir de las investigaciones no solo tenemos como producto la publicación sino que en muchas ocasiones también hay informes entonces tenéis un listado bastante amplio de informes por si fueran de vuestro interés Paso a la plataforma da igual es una plataforma de datos abiertos si queréis todo está enlazado las imágenes y los textos podéis llegar a ella es una plataforma para estudiar visibilidad de destinos turísticos en España si alguien tiene interés pues me escribe y lo comento y lo que sí quiero acabar es simplemente mostrando un dato curioso tesis doctorales que se han dirigido en el área de documentación digital del DigiDoc dirigidas por los tres profesores que os he mencionado desde el 2015 en los últimos cinco años se han defendido 11 tesis de las cuales por compendio que ya mencionaba antes es Carlos Scolari la modalidad de compendio y la monográfica o la de monografía por compendio han sido cuatro y de monografía siete el dato curioso es que en los dos últimos años se han defendido cuatro tres han sido por compendio uno monográfica lo cual muestra una evolución de cómo están siendo las tesis en este momento y aquí el listado de tesis simplemente por si queréis ver qué temas tratamos y cuando os den las diapos si queréis contactar con el responsable del grupo Lluís Codina para temas de documentación digital Lluís Codina para temas de comunicación interactiva Perra Freysha para temas de desigualdades de ingresos Javier Diarno si tenéis el correo ¿de acuerdo? ya está Muy bien gracias Rafa después las presentaciones van a estar disponibles para recuperarlas descargarlas en formato PDF o PowerPoint o lo que corresponda bien pasamos a Perra Freysha interesante lo que contaba Rafa esto de los proyectos ya lo comentamos el día de la jornada inaugural del doctorado la idea es que creemos que un investigador investigador hoy debe saber manejar diferentes formatos no solo publicar buenos papers sino de saber tuitear hacer buenas infografías pero también por ejemplo saber redactar buenos proyectos así que van a ir viendo que vamos a ir trabajando todos estos formatos textuales llamémoslo así en los próximos años bien pasamos a Perra gracias muy bien pues también muchas gracias por estar un lunes aquí y bienvenidos y muchos ánimos y mucha fuerza para esa carrera que se llama tesis doctoral que seguro que será brillante interesante y de la cual de las cuales tenemos muchas ganas de empezar a saber cosas yo les hablaré muy brevemente de la tercera línea de DigiDoc intentaré ser también lo más breve posible porque muchos de los aspectos de DigiDoc creo que ya se han contado y por tanto para evitar redundancias pues intentaré hacer como cosas así pequeñitas el grupo de la línea que presento es la del grupo de comunicación interactiva de DigiDoc es una línea que tiene una larga tradición en el departamento de comunicación es una línea de investigación que ha estado muy vinculada a la experimentación nuestro nuestro primer sitio nuestra primera ubicación era un instituto de investigación aplicada después pasamos a formar parte de DigiDoc pero nuestra tradición básica tendría que ver más con esta tercera línea de tesis doctoral que les ha presentado o les ha presentado Carlos Scolari de esas investigaciones más aplicadas que tienen que ver con el desarrollo de prototipos el desarrollo de preproducto como proceso de investigación es una línea es una línea de DigiDoc que tiene un fuerte peso en los estudios de comunicación audiovisual de esta facultad y que obviamente también ha tenido mucho peso en doctorados en dirección de tesis y en máster si entráis a consultar lo que es propiamente la página del grupo de comunicación interactiva veréis que básicamente presentamos proyectos aplicados proyectos en colaboración con empresa y en los últimos años ya por también este proceso de academización que hemos seguido todos hemos también entrado a participar en las convocatorias competitivas de proyectos tanto de ministerio como de otras entidades como les contaba el profesor Pedraza tenemos ahora en activo un proyecto de investigación que se llama narración interactiva y visibilidad digital en el documental interactivo y el periodismo estructurado los IPs del proyecto son el profesor Lluís Curino y yo mismo por tanto es un proyecto que se inscribe en dos de las líneas de investigación de DigiDoc esto es creo una de las cosas interesantes de DigiDoc colaboramos las distintas líneas constantemente y eso nos permite una riqueza que creo que es algo importante del grupo indicar simplemente que este proyecto empezamos oficialmente empezamos en enero aunque el ministerio nos dijo que empezamos en enero en septiembre que es algo muy curioso que tiene el ministerio de este país te dice en septiembre que has empezado un proyecto en enero con lo cual ya vas con un delay de siete meses el día que empiezas y es como bueno en fin empezamos estaremos hasta 2021 y es un proyecto que implica a 25 investigadores de siete universidades simplemente para un poco dimensionar el tipo de colaboraciones que nos interesa promover en DigiDoc están invitados a participar colaborar en cualquiera de las actividades que organicemos el proyecto dará dará cobijo como mínimo dos actividades anuales de formato de formato abierto en forma de de workshop de jornada especializada en su momento haremos difusión y obviamente estarán todos invitados a participar y estar en ellas y también que está también calentito un proyecto recién otorgado es un proyecto fondos feder a través del programa acción de la gente de Cataluña que se llama Mirunins Ristrescat este es un proyecto de investigación que estaría claramente en esa tradición de investigación aplicada porque implica la creación de prototipos de realidad aumentada para experimentar centros museísticos de arte contemporáneo en concreto el de Mirunins es un proyecto que se desarrolla en un consorcio en el que está en la Fundación Joan Miró de Barcelona como proveedor del fondo de arte sobre el que se va a trabajar está la Universidad Politécnica estamos nosotros y están tres empresas de realidad aumentada en temas tanto de audio cuatrifónico a temas de inversión visual y desarrollo de dispositivos la intención es desarrollar estos prototipos para experiencias de niños de 8 o 14 años que pueden hacer visitas de realidad aumentada por la Fundación Miró con dispositivos móviles es una investigación que empieza justo ahora aún no está ni oficialmente el fallo publicado pero ya sabemos que está y por tanto nos apetecía también mucho darlo a conocer porque además como grupo como línea de comunicación interactiva permitirá les invitamos a que presenten propuestas para poder poner también en marcha esta línea de investigaciones aplicadas creemos que puede ser un magnífico paraguas para intentar plantear nuevas investigaciones en esta línea para no alargarme mucho quería también aprovechar para presentar Hipertex por el hecho de que en estos momentos yo asumí el papel de director de la revista que anteriormente tuvieron Cristófol Rovira y Lluís Cudina no sé si desde aquí puedo abrir el link sino bueno lo presento en estático y lo podemos ver Hipertex es una revista ya con 15 años de antigüedad de trayectoria hace dos años pasamos de una publicación anual a una publicación semestral con lo cual en estos momentos el flujo de publicación se ha doblado por dos intentamos que en los aspectos de diseño de cuidado de publicación estén muy cuidados para que al final pues los autores les queden unos papers que se puedan mostrar y se puedan distribuir con calidad y que tengan y que tengan cumplan todos los requisitos de publicación académica la Hipertex está en abierto y además insta a los autores a que hagan difusión de sus textos por tanto ni se paga obviamente por publicar sino que además se permite y se inste a los autores a que hagan difusión de sus artículos en redes sociales en repositorios para que tengan la mayor difusión posible que les puede interesar a ustedes estos tres formatos de la revista los artículos de investigación en los números que son monográficos hay un director un editor invitado que marca la línea de ese número monográfico en los calls abiertos esa llamada pues permite cualquier temática relacionada con la revista los artículos de investigación pasan revisión por par simple y por tanto pueden tener cuota de aceptación los análisis informes también son artículos normalmente más aplicados más relacionados con estudios de caso que los artículos de investigación que pueden ser como más de una índole más teórica y para ustedes creo que es especialmente relevante ese formato que crearon hace unos años yo es que no hay Cristófol que es el formato de artículo relacionado con una nueva investigación doctoral es un formato que no pasa revisión ciega en que los doctores recién doctores o protodoctores que quieran hacer una primera difusión de su trabajo doctoral les permitimos un formato reservado a los doctorandos del departamento en principio aunque en algún momento hemos publicado de alguna otra universidad pero la idea es que puedan tener una plataforma donde contar de forma concisa su tesis doctoral es difícil que la gente entre consultar las tesis en el TDX en los grandes repositorios son documentos normalmente de 300 400 páginas y en cambio ahí tienen una oportunidad de hacer un paper de 10 12 páginas súper conciso que les sirva de carta de presentación por tanto les invito a participar en estos momentos tenemos una convocatoria abierta para el próximo número 20 que se publicará en abril de 2020 es abierta no es monográfica por tanto en principio aceptamos todas las temáticas de la revista entrarán a revisión en este número y creo que he ido más breve casi de lo que me pedía Carlos que decía por favor corta corta tal tal ahí la dejo a los 10 minutos muchas gracias muy bien gracias por la brevedad y concisión bien pasamos a la segunda parte de la primera sesión que sería la parte dedicada a los doctorandos nos quedan bueno unos 35 o 40 minutos después tenemos el coffee break comenzaremos con Javier Guayar Delgado la tesis doctoral es dirigida por Rafa Pedraza y Pérez Montoro también te pediría 15 minutos todo tuyo esta es la primera presentación bueno habrán visto que los grupos todos los grupos tenemos relaciones con gente que está en otras universidades y con otros grupos de investigación pero van a ir viendo también a lo largo de esta semana que hay mucha colaboración interna digamos los grupos de investigación no son compartimientos estancos sino que incluso bueno hay áreas de investigación como siempre hablamos de transdisciplinariedad donde los grupos confluimos o hay proyectos que a veces se presentan o los presenta un grupo pero lo con personal o gente de otro de los grupos o sea que en esto hay bastante promiscuidad y vida digamos relaciones transversales entre las diferentes unidades y grupos de investigación otra cosa que está pasando es que mucha de la gente que termina el doctorado se está no inmediatamente a lo mejor un año o dos años después de terminar el doctorado se está presentando a concursos porque empieza a haber concursos plazas docentes finalmente después de varios años de sequía y lo que estamos viendo es que la gente que hizo el doctorado en el departamento está ganando plazas porque salen con buenos currículum buenas dinámicas de investigación y bueno a la hora de presentarse a concursos corren con ventaja y después eso también trae consecuencias posteriormente porque la gente que va a otros departamentos después es más fácil también desarrollar proyectos conjuntos con otras instituciones bien Javier adelante muchas gracias bueno mi presentación será más personal que las que hemos visto hasta ahora un poco intentaré hacer un resumen de lo que ha sido mi trabajo aquí haciendo la tesis estoy en el tercer año por lo tanto en los últimos en estos tres últimos años y un poco siguiendo el hilo un poco cronológico del planteamiento y lo que he ido haciendo y con algunos resultados primero un poco porque hago la tesis aquí y de qué yo he trabajado durante antes de dedicarme a la vida académica yo soy profesor en la Universidad de Barcelona en estos momentos trabajé casi 15 años o algo más de 15 años en los medios de comunicación como periodista y como documentalista de prensa entonces me acabé especializando en la documentación periodística y progresivamente fui entrando en el mundo académico y he estado previamente bueno en todas las universidades como he colaborado aquí en la UPF en la UOC en la Ramón Llull etcétera y también soy editor de revistas del ámbito entonces un poco mi trabajo o mi preocupación siempre ha estado o mi foco principal de interés siempre ha estado en las relaciones entre la documentación y la comunicación un poco de entrada por práctica profesional porque yo me dediqué a eso fundamentalmente durante el tiempo y después durante un tiempo lo fui alternando la vida académica con la vida profesional ahora ya no ahora ya estoy en el mundo académico full time y por tanto siempre mi foco de entrada y lo que me interesaba era cómo aplicar las técnicas de la documentación o de la ciencia de la información a productos periodísticos en este caso o productos de comunicación en general y bueno al pasar a entrar en la academia y hacer y empezar a trabajar de profesor asociado y empezar en lo que fue mi primera tesis que la hice en la Universidad de Barcelona a interesarme por temáticas de estudio pues estuvieron relacionadas con estos temas documentación periodística periodismo digital documentación audiovisual fuentes de información periodística publicación académica también y curación y últimamente curación de contenidos que es de lo que les hablaré fundamentalmente mi tesis es sobre el tema de mi tesis sobre la curación de contenidos en periodismo pero no es algo que yo empiece desde cero a partir de la tesis sino que entre las líneas de las cosas que a mí me interesaban en el 2013 empecé a interesarme por esta temática una temática relativamente reciente porque la aparición de la terminología del concepto de curación de contenidos es del 2009 y entonces juntamente con otro colega con Javier Leiva escribimos un librito que se llama que es este que ven aquí en primera la primera referencia el Content Curator guía básica para el nuevo personal de internet que fue el primer libro en español sobre esta tendencia profesional que entonces ya empezaba a apuntar en el mundo anglosajón entonces a partir de aquí una de las vías de aplicación de la curación de contenidos es la comunicación del periodismo y aquí les he puesto cuatro referencias de cosas que yo he ido haciendo desde entonces en el 2014 un artículo en la revista Hipertext la revista que ha presentado antes Pera Freixa una presentación en un congreso y dos artículos un artículo en el anuario Zinkep y el último que es un capítulo del libro y bueno así fue como un poco llegué a plantearme a hacer una segunda tesis la primera tesis era de documentación de ciencias de la información y documentación en la Universidad de Barcelona me planteé hacer una segunda tesis estrictamente de comunicación un poco por tener completo el círculo mis dos almas estaban entre esas dos especialidades y disciplinas entonces mi planteamiento o pensé hacer dentro de las temáticas de aplicación de la documentación al periodismo pensaba que encajaba muy bien la idea de la curación de contenidos y el objetivo general de esta tesis bueno eso está sacado de las siguientes diapositivas las cuatro o cinco siguientes está sacado del proyecto de investigación que presenté digamos en el momento que en el primer año de tesis el objetivo general era limitar el concepto de curación de contenidos en periodismo desarrollar un sistema de análisis para analizar el uso de la curación en periodismo y analizar cuál es su implementación actual por parte de los medios digitales entonces de ahí estableci varios objetivos específicos uno era proponer una definición del concepto de curación de contenidos en periodismo el segundo era relacionar el concepto de curación de contenidos en periodismo con otros ámbitos cercanos especialmente para mí yo le veía muchas simulitudes muchas relaciones del que yo provenía que era el de la documentación periodística otro objetivo era confeccionar un sistema de análisis de la curación periodística ya que este es uno de los es una piedra central o angular de mi trabajo de mi proyecto de tesis es proponer un sistema de análisis para la curación periodística que se base en parámetros indicadores y en esto me basaba en otros métodos que ha desarrollado el grupo DigiDoc y especialmente los doctores Codina y Pedraza el objetivo cuarto sería aplicar el sistema diseñado a una muestra de medios digitales y analizar cuál es la implementación el quinto establecer cuáles son las características principales que podrían identificar los productos periodísticos que se basan en curación de contenidos y por último señalar una muestra de buenas prácticas planteé estas preguntas de investigación que están relacionadas con los objetivos anteriores cuáles son las características que definen la curación de contenidos en periodismo qué relación existe entre la curación periodística y la documentación periodística qué indicadores se pueden establecer para el análisis y la evaluación de la curación en medios periodísticos cómo son los tipos de productos periodísticos que se basan en curación de contenidos cuáles son algunas de las mejores prácticas que se pueden observar en los medios digitales en la aplicación de la curación en periodismo y qué medios periodísticos están utilizando mejor la curación de contenidos este es el planteamiento y yo me planteé hacer la tesis por compendio bueno he ido muy rápido y me he saltado no he dicho quiénes son mis directores de tesis disculpan mis directores de tesis son Rafael Pedraza y un profesor de la Universidad de Barcelona que es el doctor Mario Pérez Montoro entonces bueno cuando planteamos también qué tipo de tesis hacer o con qué fórmula optamos por la fórmula del convenio de publicaciones quizás por mi experiencia yo también estoy acostumbrado o ya tengo el hábito de escribir en formato artículo y enviarlo a revistas y quizás me pareció quién podía encajar y entonces planteé hacer tres metodologías y tres artículos diferentes o sea tres artículos con tres metodologías cada uno con una metodología diferente y que pueden estar relacionados entre sí el primero la primera metodología es de investigación teórico-conceptual relacionada con uno de los objetivos que he señalado antes y que se podía definir así se trataría de realizar un análisis profundo y detallado de la biografía existente básicamente en inglés y en castellano sobre los conceptos de curación de contenidos de curación aplicada al periodismo y sobre documentación periodística para a partir de ahí relacionarlos y proponer una conceptualización propia el segundo lo podríamos considerar metodología evaluativa también relacionada con dos objetivos y dos preguntas de investigación de las que he citado antes y estaría muy en la línea de algunas de las cosas que ha comentado antes el profesor Pedraza de lo que son los métodos aquí de DigiDoc de hecho aquí lo que hago es aplicar un sistema un método de análisis que ya han testado y han desarrollado y han probado con diferentes tipos de webs fundamentalmente los doctores Colina y Pedraza y muchos de sus doctorandos ahora doctores hizo aplicarlo a lo que es mi temática de análisis entonces en ese segundo artículo la segunda metodología se trataba de proponer un método de análisis de evaluación de la curación de contenidos en medios periodísticos que se basara en este tipo de sistemas que les comento de parámetros e indicadores y por último la última metodología y el último artículo sería de aplicación evaluativa sería aplicar el método o el sistema diseñado antes a analizar una muestra de medios digitales o de productos digitales para ver cómo se ha realizado la curación de contenidos en esos medios digitales a partir del método diseñado antes y básicamente con la técnica de investigación del análisis de contenido y en relación con eso como decía tres artículos un artículo conceptual por definirlo así de alguna manera muy simple con una frase artículo conceptual artículo metodológico y artículo de aplicación en el primero delimitar el concepto de curación periodística relacionarlo con otros cercanos en este caso a mí me interesa especialmente con documentación periodística el metodológico proponer una metodología para el análisis de la curación en periodismo y el artículo de aplicación aplicarlo pues a una muestra de productos periodísticos y en estos resultados habría otras publicaciones complementarias he hecho ya alguna de ellas pero me voy a centrar para no alargarme mucho en lo que es el trabajo principal que es el foco principal de esos tres artículos y cómo están y una periodificación aproximada también también que bueno os puede ir bien o los que estáis en esta situación en el primer año en el segundo o en el tercero en el primero ¿qué es lo que hice? hice la en el primer año básicamente me centré sobre todo en el artículo 1 porque fue la investigación para realizar el artículo 1 la redacción del artículo el envío a la revista y precisamente la publicación y empecé el inicio de la investigación para el artículo segundo el metodológico el segundo he trabajado de manera casi paralela un poco se han encabalgado pero de casi de manera paralela los artículos son tres es decir el metodológico y empezar a probar a testarlo con medios entonces primero avancé con el segundo pero ya antes de acabar el segundo digamos ya estaba trabajando en el tercero entonces especialmente el tercero que implica una recogida de datos y que se hizo en los meses de mayo y junio en el segundo año 2018-2019 y se inició la redacción del artículo 2 y en el tercer año en el que estoy he finalizado el artículo 2 tengo que decir que esto es uno de los siempre para un doctorando es uno de los momentos cuando acabas un artículo quiero decir que lo he acabado este fin de semana el artículo 2 falta la última revisión por parte el último vistazo por parte de mis directores y ajustar quizás alguna cosa de formato pero bueno mi idea es enviarlo a una revista esta semana por lo tanto sería el código de finalización del artículo 2 y envío a la revista y estamos en el análisis de datos estoy ahora empezaré los datos están recogidos del artículo 3 entraré en la fase de análisis de datos para el artículo 3 y redactarlo espero que me gustaría en los primeros meses del año que viene redactarlo y en cuanto tenga en principio la aprobación espero en los siguientes meses de los artículos 2 y 3 no hace falta que esté publicado porque a veces una vez esté aprobado por la revista que tarde después un tiempo en publicar podría iniciar ya la preparación para mostrar el trabajo en la defensa de tesis y bueno brevemente los artículos lo que hay lo que se puede mostrar de resultados este es el artículo por tanto publicado el único publicado es este el año pasado y fue con el doctor Luis Codina en este artículo que se basaba en revisión bibliográfica y después en una propuesta teórica sobre esto el que he llamado artículo conceptual para mí fue importante también contar con la ayuda de la réplica del doctor Codina porque el doctor Codina es uno de los grandes especialistas en esos temas y a mí también fue bien para poder establecer un diálogo decir lo que yo veía qué le parecía si hasta aquí si esto estaba bien etcétera o no bueno este es el título el artículo se publicó en inglés y en castellano en el personal de información y una lista y content curation en news librarianship diferencial characteristics en necessary convergence y aquí es el resumen pero no se lo bueno mejor que leerlo se lo iré un poco explicando a partir de las diapositivas siguientes se basaba claro en una revisión biográfica a fondo de los dos conceptos que queríamos relacionar documentación periodística y curación periodística en el caso de la documentación periodística que es un concepto mucho más veterano que el otro no fue tan exhaustiva fue más selectiva porque también era un concepto que tanto el doctor Codina como yo conocíamos entonces fue más selectiva entonces aquí recogimos algunas de las obras que conocíamos desde el año 2000 hacia aquí y en cuanto a curación periodística sí que intentamos o intentes ser más exhaustivo de intentar leer todo lo que me parecía que se había escrito y que relacionaba curación con periodismo y bueno pues algunos de los autores están aquí McCanns Vargava Wood Bradshaw Becker Kui Liu del 2017 este último que cito son dos investigadores asiáticos de Estados Unidos que tienen la para mí más interesante contribución hecha hasta el momento sobre eso y uno de los objetivos era establecer una definición de curación periodística es la que les muestro aquí no se la leeré creo que las presentaciones pues están disponibles para todo el mundo por tanto con el tiempo justo uno por tanto de los objetivos era plantear una definición que podía ser aplicable y aquí pues consensuamos a partir de lo que ya existía y que incluía digamos pues todas las acciones o funciones que tiene lugar en la curación de contenidos hicimos una serie de tablas en las cuales relacionábamos la documentación periodística en la parte central y la curación periodística a la derecha a partir de una serie de elementos de análisis la contemporánea de la información origen de la información tipos de fuentes actividades productos y profesionales viendo que qué puntos tenían en común y qué diferencias y cómo se podían digamos relacionar y en la siguiente tabla digamos lo relacionamos esto lo propusimos en el en ese formato gráfico de alguna manera lo que intentamos mostrar es que la curación periodística sintetizando por no alargarme más es la nueva documentación periodística es un poco lo que planteamos aquí en el artículo es la nueva documentación periodística el nombre de documentación es un nombre clásico que todavía se utilizará supongo porque hay personas que así se llaman pero la curación es una nueva manera o un nuevo enfoque de hacer más o menos con algunas variaciones lo que antes se llamaba documentación periodística el artículo es el del sistema de análisis como comentaba antes era un eje central en el trabajo de la tesis y entonces aquí lo que hacemos es establecer dos dimensiones que son dimensión contenido y dimensión curación y para cada una de esas dos dimensiones establece una serie de parámetros y de indicadores y para cada uno de ellos explicamos su funcionamiento una definición una explicación un procedimiento de análisis y ejemplos aquí tienen algunos de los indicadores del bloque de contenido y estos serían los parámetros indicadores del bloque de curación para cada uno de estos bloques de cada uno de estos parámetros en el artículo explicamos de dónde vienen en algunos casos son aportaciones de un investigador concreto otras son aportaciones nuestras nuevas totalmente a partir de la observación de los medios explicamos un poco de dónde ha salido cada uno y cómo utilizarlo un ejemplo la fuente del contenido curado según tipo de organización pues distinguimos el contenido que se cura en un producto periodístico de qué tipos de organizaciones puede proceder y valoramos con un criterio de calidad la variedad de fuentes es decir que no solamente pongamos enlaces a medios periodísticos eso sería lo que es más habitual en el periodismo los periodistas enlazan a otros medios o al propio medio o a otros sino que también enlacemos a otras fuentes oficiales a fuentes corporativas a ciudadanos particulares etcétera aquí habría un ejemplo en el artículo también incluye digamos ejemplos de buenas prácticas entonces aquí sería un ejemplo de un artículo del país en el cual pues hay fuentes curadas de ciudadanos de fuentes corporativas y de medios de comunicación digamos el logro de este artículo o lo que esperemos a ver que nos dicen los evaluadores sobre esto es que sería la primera propuesta existente de la biografía de un sistema de evaluación de la curación de contenidos hasta ahora existían sistemas descriptivos pero aquí proponen un sistema de análisis y evaluación que permita establecer un nivel de calidad en los productos y ya muy brevemente porque aquí es el que está tengo los datos pero todavía no está trabajado es el tercer artículo y aquí elegí una muestra de newsletters periodísticas la idea era escoger un conjunto más o menos acotado homogéneo de productos periodísticos y bueno con mis directores pues decidimos las newsletters ya era un género que a mí me interesaba que se presta muy bien a hacer curación de contenidos ya en sí es un producto que es muy apropiado para la curación de contenidos y finalmente pues tras el mes previo que fue abril de observar los medios y acabar de decir que hacíamos en mayo y junio cogimos los datos de los siete principales medios digitales nativos digitales los siete principales ligues y media los que provienen de prensa impresa y dos newsletters independientes que algo que aquí en España todavía no es muy conocido porque por ejemplo en Estados Unidos es muy potente y con esto pues tengo una serie de datos y ya pues lo que tengo son hojas de cálculo como estas esto es una eso es una newsletter por ejemplo de mientras dormía del español y es un ejemplo de los datos que voy tomando en total son ochenta y una newsletters quiero recordar ochenta y una y bueno pues ahora estoy tengo más o menos no los analizo a fondo y tengo una idea al ver los datos vas viendo lo que te está saliendo y vas viendo qué es lo que puedes ver veo más o menos qué diarios lo hacen mejor qué diarios lo hacen regular qué diarios lo hacen peor y qué newsletters destacan pero bueno ahora se trata de seguir con ello y intentar hacer lo antes posible y creo que esto es todo por mi parte muchas gracias gracias Javier como en el caso de las presentaciones anteriores vamos a dejar un poco para el debate final las preguntas pasamos a el otro doctorando Alejandro Morales Vargas les recuerdo que se trata de investigadores que están en el tercer año del programa doctorado y al final digamos cerrando los últimos artículos redacciones de tesis etcétera yo diría terminamos esta intervención a las 11 y 30 o sea tendría 15 minutos como los otros ponentes y después podemos dejar 5 o 10 minutos para alguna pregunta tenemos el coffee break o sea que es también un ámbito de networking como se dice ahora así que las preguntas obviamente también pueden seguir afuera adelante Alejandro gracias doctor Ecolari buen día buenos días a todos me corresponde presentar un avance de mi tesis doctoral en este programa que es co dirigido dirigida por los profesores Rafael Pedraza y Luis Codina del grupo de investigación a quienes están todos presentes aquí hoy día y que han mostrado las líneas del grupo y a quienes le agradezco también que me han hecho sentir muy en familia muy arropado y bueno se ha destacado hoy día las ventajas que tiene el departamento que ofrece a los doctorandos se ha hablado de esto de acompañarte en el camino del programa cofre de las oportunidades de las actividades formativas yo quisiera destacar también el factor humano creo que la calidez y la generosidad que tienen los profesores con quienes interactuamos todos los días ha sido algo que me ha sorprendido y que me tiene muy contento así que quiero partir haciendo este agradecimiento el tema de mi tesis es la evaluación de calidad en sitios web universitarios voy a contarles un poco de la evaluación del tema planteado a mí me interesa particularmente porque me dediqué mucho tiempo en Chile en mi país a cargo del sitio web de la Universidad de Chile donde trabajo donde también soy académico y como profesional de las comunicaciones siempre estuve a cargo del sitio bueno casi 14 años a cargo del sitio web de la universidad y me interesaba mucho este mundo de la comunicación institucional a través de las plataformas digitales las redes sociales y en particular el sitio web y coincide plenamente con las líneas del grupo de Yidoc en cuanto a la calidad del sitio web los sitios web de las universidades tienen algunas particularidades primero que son sitios intensivos de contenido o sea como los museos o los medios de comunicación no pueden no publicar siempre están permanentemente generando contenidos cumplen al menos tres funciones básicas una de comunicación una de suministro de servicios y gestión de conocimiento y tienen la particularidad de tener una audiencia muy variada muy diferente muy disimila entre sí desde los postulantes o los futuros estudiantes hasta los egresados los alumnos y los graduados pasando obviamente por los estudiantes actuales los académicos y el personal de colaboración en esta viñeta me gusta usarla en las presentaciones porque de alguna manera resume esa dicotomía que se produce entre lo que la universidad quiere mostrar generalmente las autoridades del rector quieren mostrar en su página de inicio y lo que los estudiantes realmente están buscando y lo que la audiencia realmente está buscando un poco eso me motiva a tratar de entender lo que buscan los usuarios y cómo poder mejorar estos sitios estamos hablando de un sector altamente competitivo son más de 28.000 universidades en el mundo están siempre estás buscando agentes diferenciadores la web universitaria cumple una necesidad de extender el conocimiento que es algo que se le demanda esta tercera emisión lo que se conoce como la vinculación con el medio es algo muy demandado por el medio hacia las universidades también se les demanda transparencia y acceso abierto a la producción científica diversos autores coinciden que la web universitaria hoy día es una distancia de diseminación y intercambio de conocimientos de contenidos muy particular tanto así que hoy día varios rankings estamos acostumbrados a leer esto de los rankings mundial de universidades y los diferentes que hay hay algunos como el QS que está tomando el factor web como parte de sus metodologías como uno de los elementos de los factores que analiza el impacto de su propia web y hay un ranking que se hace aquí en España a través del CSIC que es el ranking mundial de universidades en la web que ordena hasta 28.000 universidades pero en realidad lo que mide no es la web sino que el dominio o la presencia del dominio y su impacto en la red entonces yo quise hacer algo complementario y con esta tesis tratar de elaborar un sistema de evaluación de análisis del propio sitio web que analice su navegación su habilidad su accesibilidad sus contenidos su diseño gráfico etcétera un montón de parámetros que puedan complementar este estudio y se focalice en el sitio web de la universidad para ello hemos propuesto algunos objetivos específicos como por ejemplo el hacer una revisión bibliográfica importante que es parte de la metodología obviamente comparar referentes determinar un conjunto de universidades de referencia que permitan extraer buenas prácticas también oír la voz de los usuarios a través de algún instrumento como una encuesta o un cuestionario esto concretarlo en una serie de parámetros o indicadores ponderados para crear un protocolo de análisis de calidad web focalizado en el sector de la educación superior validar este instrumento como un estudio de caso como podría ser con el sitio de la UPF u otro y luego corregirlo mejorarlo y aplicarlo ya a un conjunto más grande como podrían ser las universidades públicas chilenas para luego generar como producto un índice que es un instrumento ponderado con una valoración numérica pero que también entregue patrones respuestas algún tipo de ayuda a cómo mejorar el sitio a quienes están detrás de ellos que son los encargados web o los llamados antiguamente los webmasters bueno esa era la idea original y sigue siéndola por cierto uno de mis directores aquí presente el profesor Pedraza me dijo ok pero lo primero es estudiar qué se ha escrito sobre calidad web bueno y aquí me encontré con el maravilloso mundo de la calidad web que me hizo digamos de alguna manera invulirme en un escenario que no conocía que es parte digamos de la aventura del conocimiento que implica un doctorado la mejor manera para llevarlo fue una metodología que conocí a través de otro de mis directores de test el profesor Codina que es el framework salsa o el framework resiste para ciencias sociales y humanas que consiste en hacer una revisión bibliográfica sistematizada o sea siguiendo un cierto protocolo poder recopilar artículos que yo además complementé con directrices documentos técnicos estándares internacionales directrices gubernamentales industriales buscadas a través de las bases de datos multidisciplinarias para poder recopilar qué es lo que se estaba escribiendo y qué se estaba estudiando sobre calidad web llegamos a un total de 880 artículos que fueron trabajados ordenados en un grupo Mendeley con diferentes carpetas cuáles son los que son de índole general cuáles son los que son de índole sectorial los vacío luego en un archivo Excel bueno entre medio hubo varios pasos con OpenRefine y otros instrumentos para poder generar una lista que me pudiera hacer evaluar todos los artículos sus pertinencias si cumplían con los criterios de inclusión y exclusión de esta lista llegamos finalmente a 716 artículos que comprenden principalmente o sea a 716 documentos principalmente artículos libros y textos sobre calidad web escritos entre el año 2000 y publicados entre el año 2000 y 2018 este ya es un primer resultado porque nos permite ver si los comparamos en la evolución de los años ya podemos apreciar que hay un creciente interés por parte de la academia sobre la calidad web hay una tendencia al alza sobre la cantidad de estudios que se publican año a año sobre estos temas investigando también añadimos a este Excel cuáles son la afiliación de los autores y por ello podemos determinar cuáles son los países de procedencia la universidad y la disciplina en la cual venían un dato importante por ejemplo es la cantidad de países que están involucrados hay un alto porcentaje de estudios que provienen de Estados Unidos de España en bastante proporción pero una cola larga de muchos países que están involucrados en el estudio de calidad web en cuanto al formato el formato que predomina es de los artículos de revista seguido por las actas de congreso libros tesis ahora vamos notamos después que al agregarle la citación de Google Scholar son los libros los que reciben mayor cantidad de citas incluso las páginas web más que los artículos mismos si hablamos también de la citación podemos agregarle el dato de la cita en Google Académico estos son los 15 trabajos más citados en Google Scholar sobre calidad web y que corresponden a textos fundacionales de disciplinas como la usabilidad a través de Jacob Nielsen la arquitectura de información a través de Peter Morville y Lou Rosenfeld o la experiencia de usuario a través de Jesse James Garrett dentro de los autores también están en esta sala los que más producen justamente mis directores quienes han producido la mayor cantidad de artículos sobre calidad web en específico basado en el sistema de análisis experto y eso se puede ver en este mapa de relaciones que mostramos acá con un software específico para análisis de cibermetría descubrí también que hay diferentes vertientes en el mundo de la calidad web y si uno no lo tenía tan claro al iniciar el proceso que tanto del ámbito profesional las industrias de diseño web las agencias y tanto el mundo académico genera artículos en torno a tres áreas fundamentales la más clásica los estudios de usuario la usabilidad la experiencia los testeos con autores reconocidos como Jacob Nielsen Sauros etcétera una línea que trabaja el departamento muy profusamente que es el de la análisis experto o el aplicado por profesionales en los cuales reconocemos los test heurísticos los estándares las reglas los directrices los principios y una línea emergente que es de corte más estratégica que está orientada al rendimiento a la efectividad a la performance para relacionar el objetivo de un sitio web con su cumplimiento finalmente este pequeño esquema recopila un poco las metodologías que se ocupan para cada una de estas vertientes el estudio de usuarios los análisis expertos y la evaluación estratégica vemos obviamente que algunas que son transversales que son compartidas y otras que son propias de cada una de las vertientes también descubrimos que había diferentes niveles de aplicación y de especialización por una parte los instrumentos que son propuestos en cada uno de los artículos se pueden aplicar de manera manual de manera semiautomática a través de software o modelos matemáticos o totalmente automatizado con inteligencia artificial o machine learning también hay diferentes niveles de especialización en esto que es algo que a mí me interesó mucho de estudiar por un lado para los instrumentos que son propuestos para todo tipo de sitios web generalistas y otros que son análisis sectoriales son instrumentos específicos formulados para un tipo de sitio web como podría ser el del comercio electrónico la educación la salud el gobierno el turismo o los medios de comunicación en virtud de eso una de las otras segunda conclusión de un primer artículo que estamos desarrollando es que existe una amplia cantidad de artículos que son orientados a todo tipo de sitios web aplicables a cualquier sitio pero la mayoría son especializados y es una tendencia que se observa en los últimos años así como la web misma los artículos también se están ido especializando en un tipo de sitio particular dominan los educativos seguidos por el sector sanitario luego los sitios que son de índole comercial de gubernamentales turísticos y los medios de comunicación o cibermedios que aquí hemos llamado sector mediático esa ha sido un poco la investigación desarrollada hasta el momento y que he salido relacionando me voy a colgar esa misma clasificación a través de los cibermedios para explicar un poco mi propio proceso de participación en ciertos congresos y algunas oportunidades que hemos tenido siguiendo esa misma clasificación es que digamos ya la tesis hoy día está siendo más vinculada a la calidad web en general lo ha empleado para sacar productos asociados a los cibermedios con una presentación que hicimos en Madrid sitios web educativos con una que tuve en Portugal y a los sitios generales participé en varios congresos por ejemplo ese que les comentaba en Madrid sobre automatización y cibermedios otra que tuve en Portugal sobre el sector educativo primero en Madrid fue la MSIAR que era un congreso bastante importante otro acá en Barcelona una primera versión sobre portales universitarios también en Barcelona pude presentar este objeto de tesis yo les recomiendo a mis compañeros que vayan a mayor cantidad de instancias de escuelas doctorales o congresos que acepten presentar proyectos de tesis porque tú recibes retroalimentación como la recibí también en Pamplona en la primera Doctoral Summer School que organizó la Red de Excelencia en Periodismo Digital y Convergencia Mediática que fue una súper oportunidad para tener el feedback de profesores de todas las escuelas de periodismo digital de España y otra presentación que hice sobre aspectos generales en el Día Mundial de la Arquitectura de la Información pretendo ser al menos una estancia grande y una estancia corta en este enero en el grupo Trade Metric de la Universidad Politécnica Valencia que tiene un área de estudio específica sobre estos temas y lo mismo en Granada con el grupo S3 Metrics algunos resultados previsibles si lo organizamos en esta misma línea es asociado a publicaciones no estoy 100% decantado cuál va a ser finalmente la línea si por compendio o por monográfico pero un primer intento de hacerlo por compendio lleva a estos resultados aquí hay un cuadro más o menos ignóptico de los artículos que están en desarrollo que están escritos los más importantes son publicar un capítulo de libro sobre sitios web universitarios y la visualización de datos de los sitios universitarios hay un segundo texto que está en revisión para la segunda parte del libro de calidad web de autores Pedraza Codina y Javier Guellar y hay un artículo publicado recientemente en la revista hipertext.net sobre también calidad web pero en este caso aplicado a algo muy concreto que es los repositorios de datos de investigación así como decía Javier hay un artículo listo, listo para enviar ya revisado por los dos profesores que es sobre este que les mencionaba sobre análisis de la producción científica sobre calidad en sitios web que se basa en la metodología siguiendo un modelo que propusieron Javier Guellar y Ernest Zabadal en un artículo que hace análisis de producción científica en un ámbito concreto con ese ya elaboré un artículo que está listo para enviar y otro que también está listo para enviar sobre automatización de aspectos éticos en los cibermedios previstos aquí es lo que queda de mi instancia en la tesis en el doctorado es publicar una revisión sistematizada ya de los parámetros de la literatura una revisión de los parámetros indicadores específicos que se evalúa sobre calidad web hoy día una recopilación una cuestión sobre las webs universitarias y el mismo protocolo que pretendo elaborar para analizar los sitios web de universidades esto con el bemol de otra frase que me dijo mi director de tesis que dice una tesis se hace en 30 meses yo cuando he hecho esta presentación he tenido que recalcular este reloj y con cierto pavor veo que me quedan 17 de esos 30 meses es bueno tener este indicador porque claro no tiene tantos meses un año así que bueno veré cómo lo hago pero en eso estamos muchísimas gracias por su atención gracias Alejandro Javier no, quédense ustedes porque hacemos tenemos no sé hacemos 5 o 10 minutos de preguntas y después seguimos en el coffee break no es casualidad que la Pompeu Fabra esté primera en el ranking de productividad científica en España esto ya empieza un poco terrorista esto pero es cierto lo de las 30 meses de Luis Cudina porque uno dice son 3 años la tesis son 3 años bueno sabemos que hay una prórroga de un año bueno 3 años son 36 meses porque hay que presentar la tesis antes hay que llevar la revisión externa etcétera no es que uno a los 36 meses la presenta no hay que presentarla antes tenemos la posibilidad de una prórroga de un año bien preguntas acá bueno tenemos micrófonos alguna pregunta yo paré calentando el ambiente tengo una si me quieren responder miren les dejo un micrófono ahí el grupo por si quieren responder decidan ustedes quizá tiene que más que ver con lo de Cristóforo Ruida la primerísima presentación cuán importante es que un investigador tenga un número ORSID y Web of Science porque ustedes sabrán que más allá de los documentos de identidad ni pasaportes existen los números de los investigadores el ORSID y unos cuantos más es importante esto incluso pensando en el posicionamiento en buscadores sí es súper importante en fin tener un número ORSID para estar bien posicionado por supuesto y para que de alguna manera tu presencia en las redes pues tenga un sustento más sólido que no simplemente aparecer en las redes sociales aparecer en un contexto así es mucho más importante bien, gracias además las principales revistas lo exigen bueno, no sé si todas en 100% pero y los proyectos ahora como editor estoy editando en una revista soy editor en una revista y hoy esta mañana revisando por ejemplo los artículos que tenemos para publicar uno nos ha llegado ya está aprobado pero un autor le falta el ORSID y entonces no le hemos pedido que eso o sea que no lo publicamos si no tiene el ORSID es un trámite es un trámite rapidísimo ya los proyectos europeos del ministerio piden que cada investigador tenga su número ORSID y es una recomendación no hay que esperar al final de la tesis no, no es una cosa que habría que hacerlo ya inmediatamente apenas comenzamos Luis sí, muy rápido los que habéis traído portátil o tablet entrad en la página de ORSID y registraros ya es muy simple bien escucha y con Luis que ha surgido la posibilidad de recordarlo la importancia de decidir nuestro nombre de firma y en las webs encontraréis las indicaciones en el observatorio en el blog de Luis Cudina firmar siempre con el mismo nombre, apellido nombre, apellidos con el guión entre medios y que no haya después diferentes buscas para vuestra misma persona esto es importante bien preguntas ¿alguna pregunta sobre las tesis por compendio que un poco bueno están trabajando ellos dos bastante en esa línea el tema es si la tesis por compendio monográfico no es una decisión que uno tome al principio o sea uno dice bueno me programo para hacerla por compendio o me programo para hacerla monográfica puede pasar que en la mitad uno dice bueno la tesis por compendio se frena un poco por las revistas bueno me paso monográfica o puede pasar al revés es una decisión digamos que bueno desde el punto de vista del programa de doctorado cuando uno la presenta la tesis dice bueno esto fue por compendio o esto fue monográfico o ya tendremos las nuevas tesis aplicadas por proyecto pero no es una cosa uno al principio está bien uno se orienta hacia un modelo pero digamos después se puede cambiar para toda la vida allá al fondo hay una pregunta última fila hola yo quería preguntar cómo funciona eso de colaborar entre líneas de investigación que nos decían que estaban abiertos y pertenecemos a una línea y escuchando lo que he escuchado ahora me interesa a lo mejor acercarme a otra línea de investigación como es bueno depende del tipo de colaboración en cada caso una forma de empezar es contactar con la persona que pueda interesar un contacto personal escribir un correo a la persona de otro grupo que te pueda interesar y proponerle verse y estudiar posibles colaboraciones otra todavía más fácil es participar en los seminarios y eventos que hacemos desde un grupo pues siempre invitamos a los de otros grupos que vengan y participen pero vamos el contacto personal aquí funciona muy bien creo vamos no sé si he entendido bien la pregunta Javier quería agregar algo también abundando un poco en esto si al final un doctorando una doctoranda decide hacer una investigación transversal o transdisciplinaria esto es muy muy habitual y en algunos casos pues muy recomendable hay una figura de la que no conviene abusar pero que sí conviene saber que existe que es la codirección desde puesta una codirección de hecho algunos de los doctorandos ya tienen una codirección tanto de un grupo de investigación único que sería aquí el Digido como diversos grupos de investigación de la misma facultad esta semana está dedicada a explicarles que hacemos los diferentes grupos y por tanto que sinergias puede haber como con otras facultades o otras universidades de Cataluña del Estado o del mundo hay otra figura pero eso es mejor que lo explique el doctor escolar y si lo considera conveniente que es una tesis doble entre las universidades pero es bastante más complicado porque implica un convenio pero la mejor manera yo creo que es una codirección limitada en principio aunque yo creo que la ley no dice nada a dos codirectores ¿de acuerdo? También la codirección es muy útil porque permite que un doctorando o doctorando tenga digamos un director más senior digamos con más peso o más trayectoria y un director más junior con probablemente pues más más ímpetu o más juventud o más ganas de abrir líneas de investigación Sí, sí, no un poco me refuerzo por lo que se está diciendo los niveles de colaboración son diferentes de decir bueno yo estoy haciendo una tesis sobre un tema ah pero el DigiDoc mira es un buen seminario sobre cómo de búsquedas bibliográficas bueno puedo hacer un seminario del DigiDoc bueno a lo mejor me tengo que reunir con Luis Judina con Rafa Pedrazo o con quien sea porque quiero afinar un poco más el concepto este claro podemos llegar a una codirección pero ya sería cuando hay bueno cuando una investigación tiene un pie digamos en una línea de un grupo y otro pie en una línea de otro grupo ahí se puede trabajar una codirección si no digamos si son cosas más puntuales no hace falta llegar a eso digamos en ese sentido hay una transferencia permanente de información y de datos cuando viene gente para hacer trabajo final de maestro doctorado y tienen que hacer la búsqueda bibliográfica mira ve al blog de Luis Cudina si tienes duda pregúntale a Luis porque está muy contento debe tener una fila de gente afuera del despacho esperando pero hay unos documentos producidos también por el DigiDoc no solo por Luis donde hay información clarísima cómo hacer una buena búsqueda bibliográfica bueno y después la parte del personal branding cómo posicionarse en las redes y eso también hay mucha información que ha generado el DigiDoc sumamente útil para investigadores profesores investigadores de cómo difundir el trabajo de investigación que hacemos que no es una cuestión de postureo o selfie investigamos para que se conozca lo que hacemos y la mayor parte de la investigación viene de fondos públicos españoles catalanes o europeos lo están pagando los ciudadanos la investigación por eso tenemos que también que el conocimiento llegue a la gente y no solo en formato papers un poco lo que se hablaba antes hay que manejar diferentes formatos a la hora de difundir lo que uno está haciendo para que también la gente se entere no solo los especialistas alguna otra pregunta o si no pasamos al coffee break y lo mismo va a estar la gente del DigiDoc va a estar por ahí y bueno recuerden que hay que firmar la primera sesión y el inicio de la segunda para la asistencia comenzamos a las 12 con el grupo medium y bueno los invito a tomar hacer el coffee break y seguir charlando muchas gracias bueno gracias